Bueno, comenzamos. Bueno, hoy estamos, hoy es jueves 23 de julio, son las 2 y 29 en punto. Le damos la bienvenida a las personas que muy amablemente han aceptado este conversatorio que lo hemos llamado Conversatiflo con Enrique Varela, Conversatiflo con Enrique Varela. Esta es una actividad que hacemos cada 15 días, los días jueves, invitando a alguna persona que sea resaltada o ha sido reconocida por la comunidad, con alguna, algún trabajo con la comunidad en el aspecto de la población con discapacidad visual. Ya hemos estado el primer, la primera persona que nos acompañó, Manolo Álvarez, desde Puerto Rico. Luego estuvimos con el señor Helmut Gallego, de Soluciones Verdes de Bogotá, Colombia. Nos acompañó también Deanne Lerman, desde Bogotá. Y, ah bueno, y el gran personaje Ted Enter, el gran desarrollador, el gran creador de nuestro lector de pantalla, Joe's. Ted Enter estuvo desde los Estados Unidos y nos acompañó también en un conversatorio. Y hoy estamos con Enrique Varela Cauceiro, el apellido Cauceiro. Ahorita él nos explicará de dónde sale el apellido Cauceiro. Él nos está acompañando desde España. Bueno, les comento, Enrique Varela. Les recuerdo mi nombre, Carlos Eduardo Monge, desde Cali, Colombia. Y estamos con el apoyo de la Sala Consentidos Biblioteca Confandia de Cali. Bueno, Enrique Varela es una persona, tengo entendido, baja visión. Él tiene un residuo visual, pues un poquito funcional. Él ahora nos dará detalles. Y Enrique Varela fue uno de los pioneros desde España en aplicar todas estas tecnologías desde la década de los 80, 90, 2000. Enrique Varela muchos años trabajó con la ONCE, la Organización Nacional de Seguro de España, como investigador de tecnologías. Si se acuerdan las personas que han, o que son ya antiguas, antiguas en este proceso tecnológico. Tiflo Club, ¿se acuerdan? Tiflo Club, que fue una lista, o no sé si todavía está activa, la lista de correo Tiflo Club, que comenzó por allá en el año 95, donde era un foro y las personas participaban interactuando desde correo electrónico. En ese momento era solo correo electrónico, igual como se hace ahora con grupos de WhatsApp. Y en ese tiempo era lista de correo donde las personas podían compartir sus conocimientos y se daba respuesta y preguntaban. Y así aprendimos muchos. Tiflo Club fue un impacto desde ese año para muchas personas que aprendimos a utilizar tecnología desde ese año. Bueno, y Enrique en este momento es el presidente de Fonteso. Fonteso es la Fundación de Tecnología Social. Es una fundación que ayuda y que investiga nuevas tecnologías, promociona y funde. Bueno, muchas cosas. Y ha participado en muchos proyectos más de tecnología para poder aprovechar todo este conocimiento que Enrique nos va a arreglar hoy. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Enrique, Enrique Varela Couseiro. Él es nacido en Galicia, en Galicia, España. Y bueno, muy buena tarde, Enrique. Bienvenido aquí a su público conversatiflo con Enrique Varela desde Cali, Colombia y desde España. Buen adelante, Enrique. Lo escuchamos. Pues, buenas tardes, Colombia. Buenas noches desde aquí de España. Para la gente que seguramente esté también desde España. Un honor. Bueno, estas cosas de ser invitado como referente en estas cosas siempre, desde luego, es un honor. Y te lo agradezco, Carlos, y os lo agradezco. Os lo agradezco a la gente de Cali, a vosotros. Yo no he tenido mucha relación con Colombia, a pesar de que me he movido mucho por Latinoamérica, pero no precisamente por Colombia o no tanto como me hubiera gustado. Pero digo que es por una parte un honor y por otra parte, bueno, estoy un poco concernido o de alguna manera más blando o más así en cuanto a sentimientos, porque mi madre, también persona ciega total y fundadora de la ONCE, que empezó con la Organización Nacional de Ciegos de España cuando empezó. Mi madre nació en el 35, 1935. Murió el día 3 de junio. Yo tenía una gran amistad con ella. Y entonces, bueno, ¿qué relación tiene esto? Quiero decir que cuando a uno la empiezan a decir que uno es un referente y tal, dices, caramba, ya debo ser muy mayor. Yo tengo 61 años. La verdad que me siento muy activo. Mi madre también, cuando se murió, hay cosas en la red. Yo la vi el 9 de marzo, el 10 de marzo, que era mi cumpleaños. Y salió en la tele de aquí de Galicia, pues mi madre, Loli Couzeiro, ahora explicaré lo de Couzeiro si quieres, pues estuvo activa hasta el final de sus días y tuvo una muerte rápida, que es lo que todos desearíamos. Y ella, pues tampoco era muy de tecnología, pero funcionaba muy bien y me enseñó muchos principios que yo he seguido en mi vida después. Así que, primero, agradecimientos. Segundo, es un honor, desde luego. Y tercero, no estoy mayor. Yo sigo trabajando. O sea, que os contaré mi vida, que ya va siendo larga, efectivamente, mi vida en el mundo de la tecnología para personas ciegas y deficientes visuales. Hoy, ampliada para mucha más gente, porque he ido evolucionando. Pero, bueno, primero agradecimiento y después, yo no sé si tú me vas a ir conduciendo con preguntas o quieres que yo esté hablando un buen rato. Sí, yo tengo. En cualquier caso, gracias, gracias, Colombre, y a la gente que veo que estáis, que sois muchos. Yo, como también me he dedicado a lo que tú dices, Carlos, que es formar a las personas en lo que es la tecnología para ciegos y deficientes visuales. Me alegro mucho, perdona y acabo la introducción. Me alegro mucho de que el primero haya sido Manolo. Yo con Manolo hemos empezado a la vez, a difundir, él en Puerto Rico y en España. Todavía no nos conocemos físicamente, pero empezamos en los mismos años. Y me alegro muchísimo de Ted Hunter, al que sí que conozco y que he compartido con él muchas cosas antes de que él vendiera Hunter Joyce a Freedom Scientific. Con Dean Blasey, el inventor del Braille and Speak, del cual hablaremos. He hablado, que se llama aquí en España y que yo traduje al español y tal. Bueno, pues hicimos muchas cosas juntos y las primeras versiones de Joyce en español las traduje yo también. Así que nada, me alegro estar en esa lista de gente tan famosa. Yo más que famoso es que soy mayor y he hecho muchas cosas, pero bueno. En fin, y sigo haciéndolas porque me sigue gustando la tecnología y me sigue pareciendo que la tecnología a todas las personas, en concreto a las personas ciegas y deficientes visuales nos puede ayudar muchísimo, muchísimo a empoderarnos. Gracias, Carlos. Esa es, Enrique. Bueno, sí, yo le voy ya guiando con el libreto. Yo por acá tengo unas preguntas. Bueno, Enrique, desde el principio, Enrique Varela, ¿dónde nace? ¿Cuál fue la causa de su ceguera? ¿Dónde estudia? ¿Qué estudios hace? Hablemos un poquito de la parte escolar, cómo, en qué momento se hace la rehabilitación, cómo hace el proceso de aprendizaje de Braille, si lee Braille y escribe Braille, cómo aprende a utilizar su bastón. Y tengo entendido que ahora tiene un perro guía, un perro lazarillo. Sí, toda esa parte desde la infancia. Coméntanos para que la gente sepa quién es Enrique, como una persona honorable que tenemos hoy con este conversatorio desde Cali, Colombia. Sala con sentidos. Honrada, más que honorable. Pues muchas gracias. Mira, yo nazco en La Coruña, que es una ciudad que está en el noroeste de España, en la esquina del Pinisterre, o sonará Santiago de Compostera, como es cerquita. El 10 de marzo de 1959, hace 61 años, y lo que va de marzo ahora. No sé si en Colombia es muy destacable esto, porque la verdad es que no me conozco las costumbres, pero siendo yo de ciudad, porque La Coruña es una ciudad bastante importante, en aquellos años todavía se nacía en casa. O sea, yo nací en casa. Mi madre me parió en casa, y no, eso ahora ya no es común aquí, ¿no? Y ya quedamos pocos, yo sé en qué casa, en qué calle, en número, y demás nací, aunque ahora hay otro edificio. Y ya nací con familia, nosotros somos hereditarios. Tenemos una cosa que se llama síndrome de Peters, no sé si alguien de los oyentes lo tendrá, pero que son un montón de cosas asociadas a la deficiencia visual. O sea, los ojos mal formados, cataratas congénitas, microctalmia, que es el ojo mal formado, mistalmus, o sea, tenemos de todo. Realmente hay mucha gente que nos explica cómo algunos vemos algo aún. Yo tengo parte, bueno, mi padre también era persona ciega, bueno, veía, o sea, era parcialmente, bueno, visualmente, baja visión. Y, pero de mi parte materna, de la parte de Cauceiro, que es un apellido muy gallego, Varela también, ¿eh? No lo parece porque no suena a Eiro, pero es también muy gallego también, Varela y Cauceiro. Pues de parte de Cauceiro eran cinco hermanos, bueno, eran como en aquellos tiempos en la Galicia profunda en el campo, pues no sé si fueron siete, ocho o nueve, de los cuales quedaron cinco. Y el primer ancestro que se conoce es mi abuelo, materno, que sí que tenía esto, el síndrome de Peters, se casó con mi abuela y tuvo, pues, cinco hijos, de los cuales tres no veían y dos sí veían. Más atrás no conocemos. Sí que puedo conocer y puede ser una gran referencia de lo que yo hago ahora, que mi abuelo, y yo, bueno, se murió cuando tenía seis años, pero yo me dio tiempo a hablar con él y me acuerdo. Mi abuelo era pirotécnico, es decir, hacía fuegos artificiales sin ver, era relojero de los de entonces, que arreglaba relojes de los de entonces, porque las herramientas y las piezas eran más grandes y demás. Era labrador, por supuesto, porque era en Galicia en el campo, o sea, llevaba las vacas y araba la tierra y todas estas cosas. Era escultor, hizo algunas esculturas en el pueblo y tal. Y, bueno, de los cinco hijos que tuvo, pues, tres no veían, ya con este síndrome de Peters y, como en 1939 se funda la Organización Nacional de Ciegos, ellos ya, tanto mi madre como mi tío y mi tía, los que no veían, pues, se incorporaron a los colegios entonces de la ONCE, ¿no? En este caso era en Madrid. Bueno, yo nací con el 59, entonces, del 59 hasta que tenía seis años, yo me lo paso en la Coluña, tranquilamente mi infancia, con mis primos que veían, otros que no, muy integrado con todo el mundo. Y, desde luego, leyendo Braille, creo que desde los dos años. Yo no estoy consciente del todo, pero creo que desde los dos años me lo enseñaban. De hecho, yo aprendí a leer Braille antes, con el resto visual que tenía, que yo después lo aproveché mucho. La parte evidente de mi familia, la parte que veía, yo tenía una tía que fue mi madrina, de las cinco maternas, ¿no? De los cinco hermanos maternos, pues, una de mis tías se empeñaba en que yo aprovechase la vista mucho. Me aportó muchísimo también mi tía Carmen, porque, pues, claro, yo con ella aprendí a leer también en tinta, pero aprendí después del Braille, ¿no? A leer las letras normales, a la hora del reloj, a aprovechar la vista. Mi madre también me lo hacía. Me hacía aprovechar la vista. Me tiraba cosas al suelo y decía que se la habían perdido, porque ella veía menos que yo y que las buscase y todo eso. Y eso me hizo, aquí se dice, espabilado, o sea, muy ágil. Viendo muy poco, pues, moverme muy bien. Una característica de mi gente, tanto de mi abuelo como después de mis tres, bueno, mi madre y dos tíos, o un tío y una tía, y después de mis primos, algunos primos que han nacido de las otras partes, es que entre los 17 y los 24 pierden la vista totalmente. Tenemos también una especie de glaucoma, ¿no? No es un glaucoma doloroso, pero sí también lo tiene. En todo el síndrome de Peter se incluye eso también. Y entonces, bueno, pues, nos ocurre, se nos ocurre que dejan de ver totalmente, de repente casi, pues eso, entre los 17 y los 24. Y yo perdí el ojo derecho a los 14. Me acuerdo de ver en dos dimensiones y conservo todavía vista en el izquierdo, cada vez menos, pero yo creo que es simplemente porque es muy poco el resto visual que tengo, pues, cuando voy haciéndome mayor, se ve menos, como todo el mundo. Pero, vamos, yo he tenido la oportunidad de hacer fotografía, hacer vídeo, dedicar la vista a muchas cosas, ¿no? Y estar un poco a caballo, que se dice, o sea, entre los mundos, de la gente que ve, yo nunca he sabido lo que es ver absolutamente del todo, y la gente que no ve, que sí que estoy más cerca, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo he aprovechado positivamente en el sentido después de enseñanza y de todo este tipo de cosas. Entonces, yo aprendí a leer braille contestando a los puntos que me decías, Carlos, pues eso, yo creo que a los dos años. Y a los seis años me llevaron al Colegio de la ONCE de Pontevede, la Organización Nacional de Ciegos de Pontevede. No había enseñanza integral, no había alternativa, y mis padres, pues, me llevaron allí, que era, para mí, ahí, me cambió la vida totalmente, porque yo pasé de vivir en mi casa, con mis primos, por la calle, dando vueltas, haciendo cosas, a pasar a un colegio que yo creo que estaba muy bien, o sea, no nada contra ONCE ni nada, sino, para mí, fue un cambio muy gordo, porque era un colegio interno, en el que tenías que vivir todo el año, ya no en tu casa. Y, bueno, solo con personas ciegas, a mí me frustró mucho y me cambió mucho la vida, para bien y para mal. Tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, pero, de luego, cambió totalmente mi vida a los seis años. Y tuve problemas, porque, claro, yo, la gente, en aquellos tiempos, a los seis años, nadie sabía del braille, les enseñaban... Y, claro, yo entré ya, que me había leído, pues, ya me había leído muchísimos libros y me volvían a poner con la cartilla, ¿no? La cosa de la A, B, C y las letras, y yo ya leo. Y ya tienes un problema ahí de integración. Y, bueno, la verdad que no fue una buena época en mi vida, tampoco malísima. Desde luego, no es imputable a nadie, sino a la propia de venir de la vida, ¿no? De cómo le van surgiendo a uno las cosas. Hombre, también es verdad que yo, de naturaleza, pienso mucho. Puede ser que sea más rebelde de lo que otra gente es. Que no me siento conforme con cualquier cosa. Y eso también influye. Pero, desde luego, no es imputable a nadie, sino es mi vida. Es lo que ocurrió. Pues, de repente, te cambia la vida tanto que, bueno, te revelas y que tal. Y a mí eso me duró. En el 1971, por ahí, a que acabo en Pontevedra, a la primaria, en la Organización Lateral de Cigos, ya nos trasladan a todos a hacer el bachillerato, la secundaria, en Madrid. Entonces, ya he vivido en Madrid. Aunque sigo siendo gallego y ejerzo y vengo aquí cada vez más, en Galicia. Y tengo casas aquí, ahora que las he dado, tengo dos casas de mi madre. Y, bueno, me gusta mucho mi ciudad y he vivido un tiempo aquí, en algunos años, enseñando, precisamente en ONCE, también, haciendo lo que aquí llaman instructoros de tipotecnología, que es lo que tú has definido antes, Carlos, como, pues eso, enseñar a la gente a usar la tecnología, que es una cosa muy agradable. Pero yo me fui a Madrid y allí cambió mi vida otra vez, y en este caso para bien, porque conocí, pues, lo que era la libertad, moverse de otra manera. Era un internado también, pero era de otra forma. Allí conocí a nuestro nunca bien ponderado presidente, el de ONCE, Antonio Vicente Mosquete, que a alguna gente le sonará, y a gente que haya estado relacionada con FOAL y demás, pues, le sonará muchísimo. Este hombre que se murió, ayer, no sé, por el hueco de un ascensor. Y Antonio, pues, me enseñó a hablar inglés, me enseñó un montón de cosas, ¿no? Y empezamos a concebir una ONCE distinta a la que había, y llegamos ahí a la etapa de transición en España, que fue, bueno, Franco, la dictadura acaba en 1975, acaba con la muerte del dictador, y hay un proceso de transición que se eclosiona en la democratización en 1978, con la Constitución, y en la ONCE en 1982. Y entonces ahí me ingreso en todo el movimiento político de ONCE y demás. Pero bueno, como estábamos ahora en educación y demás, yo mi bastón, pues, en aquellos momentos no tenía que usarlo, veía suficiente como para andar por mis medios. Braille, pues, lo que te digo, Carlos, y lo que os digo a todos, a los dos años yo leía Braille. Yo soy de los que hoy todavía leo Braille con seis dedos, no utilizo las técnicas normales, yo leo palabras enteras y demás, porque utilizo tres dedos de cada mano, los meñiques evidentemente no, porque no llegan, y los pulgares tampoco, pero no leo con la técnica tradicional de un dedo, el otro te guía y el otro pasa de línea. Yo, como era avidísimo, era muy ávido de leer, siempre me gustó leer, pues, empecé a concebir yo solo, que después resulta que esa técnica existe, pero, vamos, eso me ha pasado muchas veces en la vida, que pienso algo, me invento algo y resulta que ya estaba inventado, ¿no? Pero bueno, yo fui adquiriendo esa técnica yo solo, porque allí no nos la enseñaban, y sí, leo con seis dedos, tres de cada mano, y muy rápido todavía. Y bueno, pues ya después, si eso te contaré cómo pasé a la tecnología y tal, porque yo de allí, en aquel colegio de Montenegro, lo que me hice fue músico, hice piano, hice guitarra, hice las dos carreras, son feo, armonía, composición, y estaba completamente dedicado a la música y concretamente en piano, pues, quería triunfar, quería seguir, quería hacer conciertos y hacer, después vino el cambio a Madrid y cambiaron muchas cosas. Eso te puedo contar así de mis ancestros, de mis principios. No sé si he contestado, no sé si he contestado a todo. Sí, sí, Enrique, o sea que usted de profesión es músico primero, sí, y además de músico hizo algún estudio de tecnología, o todo eso es empírico la parte de tecnología, ingeniería, sistemas, o programación, ¿cómo es la parte ya formación de tecnológico, tiflo tecnológico? Bueno, eso viene después, en el 73, como os dije, pues, ingreso en Madrid, y allí hago la parte de bachillerato, que además lo hago por letras, aquí se dividía entre ciencias y letras, o sea, los que tiraban más hacia las matemáticas y los que tirábamos más hacia la literatura, y en 1976 o 77, me parece, acabo el colegio y ya me tengo que plantear mi vida, ¿qué hago? Ya con 18 años, ¿qué hago? ¿qué no? En aquellos años, en 1978, la ONCE con IBM, con IBM, convocan un curso de aprender a programar en COBOL, que es un lenguaje que probablemente, no sé si os suena a alguien, pero que sigue vigente en la banca aún, y es un lenguaje de programación muy orientado a negocios, a banca y demás. En aquellos momentos, los ordenadores, las computadoras, eran fósforo verde, pantallas de fósforo verde, yo conozco más antiguas, las de perforación de, pero bueno, perforación de tarjetas y demás. Pero esto ya era fósforo verde, todo muy ordenado, con teclados muy grandes, terminales muy lentos, no había PCs, no había, por supuesto, Mac, ni nada en aquellos años. Se convoca ese curso, y se presentaron seis personas, una de las cuales era amiga mía, entonces yo pasaba por allí a verle, y empecé a meterme en aquello, digo, es que la tecnología, esto tiene futuro, esto va a ayudar mucho a las personas ciegas, pensaba en aquel caso. Cuando esto hable, en vez de que se tenga que ver, porque se veía con un optacón, que yo también trabajé mucho con optacón de haber, hice el curso después, y he llegado a leer con optacón, con optacón, y eran unos héroes, había que hacer un lenguaje de programación que era muy estructurado, pero hacerlo leyendo con una cámara de optacón en la pantalla, sin poder hacer seguimiento de cursor, lo que tienen ustedes ahora con JOS o con NVIDIA. Enrique, recordemos que es optacón, para que las personas sepan qué fue el optacón, el aparato optacón, ¿qué fue? Optacón viene de Optical to Tactile Converter, o sea, de conversor de óptico a táctil. Se le inventó alguien relacionado con NASA, que tenía una hija que no veía, en los años, en los early 70s, en los principios de los 70s, acabaron fundando una empresa que se llamó Telesensory Systems Incorporated, que todavía existe, TSI, que hicieron muchas cosas para personas ciegas, pero el primer equipo fue el optacón, era una matriz, espera que me recuerde, que me acuerde, daba 144, 12 por no sé qué, puntitos que vibraban muy rápido, piezoeléctrico, vibraban muy rápido, en la que tú ponías el dedo, 12 por 24, perdón, una matriz de 12 por 24, un rectángulo, ahí apoyabas el dedo, no solo la yema con la que se lee Braille, sino un poquito más hasta la primera falange, y entonces ahí, con una cámara que se hacía tracking sobre el papel, con esa cámara, regulándola bien, ibas viendo pasar las letras normales de cualquier revista, cualquier periódico, cualquier cosa, era muy lento, pero fue el primer equipo que antes que hubiera nada, porque no había internet, o por supuesto, no había absolutamente nada, permitía a las personas ciegas leer una lata de conserva, o leer un trozo de una revista, o yo nunca he sido capaz de leer un libro entero, era muy difícil, aunque había gente, habíamos personas que éramos muy habilidosos con el uso de él, pero claro, había que agarrar una cámara sobre un papel, hacerse idea de la forma de cómo estaba impreso aquello, que podía estar en columnas, que había fotos, que no sé qué, era bastante, ahora, fue lo primero que hubo en ese sentido. Eso fue el octacón, y no sé por qué estaba yo contando lo del octacón, quizás hablando de, ah, no, como yo empecé, vale, no, que leían los ordenadores, en las pantallas de ordenador, que en lo octa. Entonces, no había cursor, había que leer, si en la línea 3 había un error, había que buscar el cursor con la pantalla, con la cámara del octacón por toda la pantalla, y cuando se encontraba, pues ir con los cursores, buscar, o sea, era una cosa realmente de héroes. Sin embargo, a mí me gustó, y la segunda convocatoria de ese curso de IBM, que fue en 1978, yo me presenté, éramos 60 personas para 12 plazas, y, y bueno, había pruebas de inglés, yo ya como os conté con Antonio Vicente Mosquete, mi nivel de inglés era muy bueno, había pruebas de, de mecanografía, bueno, yo no iba mal, había pruebas de destreza, de no sé, y fui pasando de todo, y quedábamos ya, quedábamos ya unos 20 para las 12 plazas, entonces llegó la parte de psicología, y entonces me entrevistaron y me dijeron que yo no valía para la informática y que mejor me dedicase a otra cosa, que siguiera con la música o tal, bueno, era una manera de seleccionar, lo que pasa es que a mí, justo, pues como pasa en muchos casos y en muchas vidas de mucha gente, lo mío no es nada excepcional, pues la pregunta que me hicieron, dice, bueno, y si aquí no te aprobamos, ¿qué harás? Digo, haré informática, te guste o no, y como sea, entonces la hice, quizá por oposición, resultó que el psicólogo que me hizo la prueba y que me suspendió en eso era el padre, un señor ciego también, de gran trascendencia en la ONCE, y fue dirigente de la época de la dictadura en la ONCE, de la época de los 50-60, padre de uno de los tecnólogos más grandes que tuvo la ONCE después, José Luis Lorente, que sigue vivo, gran amigo mío, que me enseñó mucho y al que yo enseñé mucho, pero que un día pasados los años le contestaba, es que tu padre me dijo que yo no había pasado, que fue anecdótico, pero estuvo curioso. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, yo me decidí ya, y ya, y contesto a tu pregunta, Carlos, pues ya, hilo, y empiezo, bueno, hilo, cojo el hilo, agarro el hilo y empiezo a estudiar, entonces no había carrera de informática como tal, o computación, que llamaréis allí, supongo, aquí informática, pues no había carrera aún como tal, reglada, pero sí había universidades que daban ya cursos de lo que es arquitectura de ordenadores, de lo que es programación básica, de lo que es, sobre todo, arquitectura, hardware, y programación software, desde, desde, hexadecimal, desde código máquina, hasta basic, pascal, cobol, y todos los lenguajes que había entonces, y yo me hice un montón de cursos de ese tipo, vendiendo la lotería de la oce, el cupón, para pagarme todos esos, todos esos gastos que, que me daba la, que me hacían los estudios, recuerdo que me gustó tanto que, que ya digo yo, o sea, mejor estaba vendiendo lotería seis o siete horas al día, y después, pues, hacía mis cursos por libre, iba a los exámenes, iba probando cosas, y, y cuando la cosa iba peor, hasta tocaba la guitarra todavía, en, pues, en el subte, en el metro, en Madrid, pues, para sacarme un, un algo extra, ¿no? Pero vamos, yo ya me, me abandoné la música, en el sentido de decir, yo no sigo ocho horas al piano todos los días, porque, porque no, me gusta más esto, ¿no? Y yo aquí veo que puede ayudar mucho a nuestra gente, y fue un cambio en mi vida muy gordo, tanto como puede haber sido lo de entrar en el colegio para lo que os conté antes, entonces decidí dedicarme a la, a la tecnología de la escuela como fuese, sobre todo, desde que me dijeron que no valía para eso, ¿no? Correcto, Enrique. Bueno, en ese momento, Enrique, ¿qué adaptaciones tecnológicas tenías para poder utilizar esos equipos? ¿O con tu visión podías ver alguna letra grande? ¿O qué, qué, qué equipos tecnológicos especializados para personas ciegas había en ese momento? ¿Ya estaba el ciberboss o líneas braille? ¿Qué, qué adaptaciones tiflotécnicas ya tenía Enrique en ese momento, cuando empezó esos cursos con IBM e incluso de informática, programación básica? ¿Cómo hacía ya para acceder a la, a la información? A principios de los 80, Carlos y oyentes, no había absolutamente nada. Absolutamente nada, lo que, bueno, nada, o muy poco. Lo que os conté antes, la gente leía las pantallas con Optacom, imaginaros lo que es escribir, ya no digo una cosa de programación, una carta, querida amiga, dos puntos, nueva línea. Si no te acuerdas si has puesto nueva línea o no, vete con la cámara allí a mirar, míralo, querida amiga, dos puntos, el cursor está después de los dos puntos, pues no di el intro y ahora dalo de memoria y sigue. Así se trabajaba, así se trabajaba con los terminales y de, está hablando de mi, el principio de los 80. Después, pues no hubo casi nada, al principio de los 80 no había nada, ¿cómo trabajaba yo? Bueno, en aquellos momentos en España y en Europa yo creo fue muy famoso, salió un ordenador personal que se llamaba Sinclair, bueno, salió un Sinclair Z80, que es un, el Z80 viene el nombre de su procesador y era un ordenador pequeñito que fue de los primeros personal computers que hubo, una computadora personal que se enchufaba pues a las televisiones, a las pantallas de televisión y se iba viendo y tal, pero no había nada, yo, yo lo que utilizaba era como, aquí decimos culos de vaso, es decir, no había, no había casi ni lupas grandes, entonces con, a lo mejor con una botella que tenía, que aumentaba, pues le rompías la botella y lo utilizabas como lupa y en fin, utilizando el resto visual, la gente que no veía nada no podía directamente para nada acceder a las computadoras y teníamos ventaja los que veíamos algo, pero los que veíamos algo, por lo menos en mi caso yo ya estaba pensando cómo hacer algo para que la gente viese, tú me hablabas ahora de algunas adaptaciones tifónicas que llegaron mucho después, o sea, Ciberbeu, Ciberbeu, yo tengo mucho que ver con Ciberbeu porque lo hicimos ya a finales de los 80, bueno, 86, 87 en Cataluña, fue la primera voz que hubo en catalán y castellano y yo soy responsable del proyecto, pero, vamos, le enseñamos a hablar, hicimos todos los salófonos, tanto en español como en catalán, metidos, encerrados en salas anecoicas, salas en las que no hay ningún tipo de eco, para una persona ciega para todo el mundo, pero yo creo que para una persona ciega es horroroso, imaginaros en medio de... Enrique, perdón, o sea que usted estuvo directamente involucrado en el desarrollo físico de los sintetizadores de esa época, del Ciberbeu, el Ciberbeu. Sí, el Ciberbeu primero que fue una tarjeta de PC, después hicimos una versión que fue un externo bastante... Y después el Ciber 232 que fue más pequeñito, claro que estuvo implicado, se hizo en la Salle en Barcelona y va bajo la dirección lingüística del padre Martí, que era el que tenía los salófonos, pero la parte 11 la dirigía yo. Sí, sí. Yo es que, bueno, después en el... Claro, aquí he hecho una disrupción, pero yo me pagué mis estudios y tal, entonces vendí lotería hasta 1985 y seguí estudiando y hacía cosas y en 1985 me vuelve a redescubrir Antonio Vicente Mosquete, presidente que yo citaba antes, estaban empezando a hacer cosas en informática, en computación, en 11 y alguien le contó que es que yo sabía mucho y que tenía muchos temas que hacía... Vamos, yo en aquel momento ya había fabricado una síntesis de voz para el siguiente sincler que salió, que fue el ZX Spectrum, un ordenador muy popular aquí en España en aquellos años e hice una síntesis de voz en castellano, yo entera, programada en código máquina y hablaba, muy mal, pero hablaba, ¿no? Bueno, total, que me ficharon, me dijeron, oye, vente con nosotros, así sí que la ONCE necesita este tipo de cosas y bueno, me llevaron y en 1986 hubo una exposición mundial que en Madrid que pretendía contar lo último que había habido en Tiflo Tecnología, tecnología para personas ciegas y a mí me llevaron porque yo tenía programas ya, bueno, ahora se llaman aplicaciones, pero bueno, programas para otro ordenador también que se llamaba Amstrad, que también era un PC, antes, todo esto antes de la salida del PC, ¿no? del PC de IBM. Pues hice un juego de ahorcado parlante, hacía cositas, ¿no? Y entonces me llevaron y en la exposición había gente tan importante como Telesensory Systems Incorporated y había otras empresas, Gordas Cuswell, ya estaba, otra persona a la que yo tengo el honor de conocer, el padre del OCR, con el que trabajé bastante y bueno, yo tenía un stand que se llamaba simplemente Enrique Varela, ¿no? y la gente venía conmigo porque les gustaba mucho lo que hacía, era muy animado y tal y bueno, ya de ahí sí me ficharon y ya me dijeron vente al centro de investigación y te vienes. Entonces en 1986 entré en lo que llamaban UTT, entonces Unidad Ticotécnica, que fue, que hoy es, bueno, después fue CIDAT y ahora no sé cómo se llama, pero fue el centro de investigación de Ticotécnología de la Organización Nacional de Cegos de España y allí estuve un tiempo en 1986, 87, 88, en el 89 me llamaron al Departamento de Estudios del Juego de la ONCE que era, querían estudiar y saber qué pasaba con otras loterías fuera de España porque como la ONCE se mantiene en una lotería pues querían saber y cómo se podía automatizar y demás y yo recuerdo informes míos de hace muchísimos años, más de 30 en cómo ya se podía por computadora hacer juegos y la idea nuestra política era liberar a la gente de que vendiera lotería, que la lotería se vendiera sola por máquinas y demás, estoy hablando de 1989, casi en principio del 90 y dedicar ese dinero a que las personas ciegas hicieran otras cosas y no estuvieran en la calle vendiendo lotería. Eso después se cambió y no es tema de esta historia, de este diálogo pero por temas políticos pero bueno, yo trabajé mucho también en temas de juego y de loterías y viajé mucho por Estados Unidos y viendo cómo se hacía lotería online, digo, en años en los que no existía todavía internet, recordadlo, aún no existía internet. El PC vino en 1986-87, el personal computer y ahí ya sí que vino ya sí que vino el Habla, no sé si le suena a alguno ese programa, pero Habla, bueno, estaba el Verplus, Verplus, que era de Telesensor y también nosotros hicimos en España el Habla, que fue nuestro y funcionó mejor que el Verplus y ahí fue ya cuando se hizo Cyber232, bueno, CyberBev en general, que primero fue una tarjeta de aquellas que se pinchaban en los PCs, que era una síntesis de voz, después fue un sintetizador externo que por puertos series funcionaba con cualquier cosa, que le enviase datos y después se hizo un sintetizador externo. Por aquellos años también, me parece que fue en 1987, se hizo también una exposición mundial y vino un tal Dean Blasey con un equipo que se llamaba Brain Lanspeak, que era siete teclitas y una tecla de encendido y que hablaba en español muy raro, muy romántico y demás. Pero además no sabía pronunciar, a lo mejor decía guerra en vez de guerra y decía cosas muy raras, tenía las tablas de Braille mal y bueno, a mí me gustó aquel equipo porque en aquellos momentos los ciegos nos movíamos o con pauta y punzón, no sé cómo le llaman vosotros a la pauta, lo de escribir en Braille de toda la vida o bien con Máquinas Perkins y aquí yo tenía ya calculadora científica, tenía anotador, tenía, bueno, hablaba muy mal pero estaba muy bien, tenía sus siete, ocho teclas y decía, caramba, con esto podemos quitarle a la gente esos dos, tres, cinco kilos de peso que llevan en la espalda, que no hagan ruido en las clases o en los sitios cuando escriben con la Perkins que no gastar papel y qué bien y entonces me gustó mucho y me dediqué a vendérselo a la gente a mis jefes de la ONCE y claro, había oposición, había gente que no le gustaba eso, si no se lee el Braille solo con voz se va a desalfabetizar a la gente y tal, como siempre y canté toda cosa nueva pues hay opositores, detractores y hay gente que les gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo sentarme con Dean Blasey, Dean venía, llegaba como a las 8 de la mañana para pasar al Dean Blasey porque venía a Estados Unidos pues no hacía nada, o sea, se venía, nos encerrábamos juntos él y yo tengo fotos de eso, de 1987-88 encerrarnos hasta las 2 a comer y después de 3 hasta las 7 o las 8 de la tarde mejorando el Braille and Speak. Mejorar Braille and Speak era programarlo, no había un simulador, aquello llevaba una pastilla, una EEPROM que era la que llevaba el programa del Braille and Speak entonces había que quemarla, o sea, físicamente quemarla, bueno, con un ultravioleta, hacer el programa, volvérselo a grabar y ver si te habías acertado en tu corrección o no. Bueno, yo le hice hablar aquel aparato en castellano porque no sabía decir, eso, decía guerra en vez de guerra, no sabía, bueno, yo le busqué, porque la síntesis era inglesa, entonces, para decir una D de Luis, pues que es lo más parecido a la D, pues lo que vosotros decís cuando dice el artículo, o sea, ah, vale, pues esa, bueno, ese halófono se lo ponemos, era todo trabajar, pero así con, no con sílabas, sino con halófono, ¿no? Como uno esto con esto para que suene esto, ¿no? y entonces, bueno, nos llevó muchísimo tiempo y después ya meterle las tablas de Braille porque yo me acuerdo, me acuerdo un día que iba en un tren con un Braille hablado y de repente empezó a decir algo como váter dividido por la raja o algo así, yo no entendía eso, pero ¿qué dice este equipo? Claro, era que, era batería baja, es que no tenía bien las tablas de Braille y entonces no tenía lo que era, 6, 8 puntos, entonces en los puntos 3, 4, para él era dividido por y acentuada, entonces no decía batería, decía váter dividido por y quedaban cosas burradas, bueno, todo eso lo hicimos y yo estuve manteniendo el Braille and Speak desde los manuales son de mi autoría, Blazy reconoce, reconoce que yo le presenté, perdón, que yo le hice muchas innovaciones al Braille and Speak que no tenía, que yo y España, vamos, yo siempre, yo siempre cuando trabajaba en 11 yo nunca era yo y además me parecía normal, era 11 y ya está, yo era un parte del staff y fuera y entonces, pero vamos, lo hice yo e ideé, por ejemplo, para una persona que se me quejaba mucho, pero claro, esto está muy bien, pero tiene 7 teclas y yo solo tengo una mano, entonces el One Hand Mode que tienen muchos equipos ahora, esa historia de decir, vamos a poner, si queremos poner una, yo que sé, una jota, pues vamos a poner primero el punto 3, después el 4, después el 5 y quitamos espacio, y se produce la jota, para cuando solo podemos escribir con una mano, eso lo inventó quien se está hablando y Blazy lo aplicó al Braille hablado, después había muchas sospechas también cuando se llevaba exámenes, bueno, esta persona que está haciendo, porque yo soy profesor, yo veo, pero no oigo lo que dice ahí, él tiene un auricular, puede llevar ahí apuntes dentro, se puede estar copiando, inventamos que todo lo que dijera por la otra voz, lo volcara por un puerto, para que se pudiera ver en la pantalla, en fin, un montón de mejoras, no me quiero perder en el Brain Aspik, pero el Brain Aspik fue realmente una disrupción, fue pasar de la máquina Perkinson, de escribir a mano, a realmente tener calculadora científica, calendario y un montón de cosas, y forma de irse a clase con una cosa en el bolsillo, prácticamente en un bolso sin problema. Blazy me presentó, y por eso antes lo decía, me presentó a Ted Hentel, que era muy amigo suyo, y empecé a traducir las primeras versiones del JOS en Castellano, las traduje yo, también la, bueno, y traduje también el JOS para DOS, que había uno, para MS2, precursor de, antes de Windows. En Windows, por cierto, se quedó muchísima gente atrás, cuando llegó Windows, gente que trabajaba, aquellos que habían hecho aquellos cursos que yo contaba, de cuando a mí me dijeron que no valía, había gente de analista de sistemas y cosas por ahí ciegas, que de repente cuando vino Windows, como Windows cuando llegó, no tenía nada de accesibilidad tampoco, pues se fueron, simplemente se fueron. Un caso muy curioso, es, a lo mejor a alguien os suena, y si no, pues buscar un tal Ignacy Terraza, que hoy es un gran pianista de jazz, que hizo el camino reverso al mío. Él era informático, y cuando vino Windows, se le cerró la puerta, también hacía música, y dice, yo me dedico a la música, yo es un gran pianista de jazz, muy famoso, en el mundo entero. Después de Tete Montoliu, yo creo que lo que entienda ella, yo creo que Ignacy Terraza es el siguiente, y tiene más o menos mi misma edad, está muy maduro, muy bien, y yo hice el camino inverso, me fui de la música, a la tecnología. Pues hubo mucha gente que cayó, con el tema de Windows, y hasta que empezó a llegar la accesibilidad, tardó mucho tiempo. Blaise me presentó, Dean me presentó a Tete Hunter, y trabajamos bastante en traducir aquello, y bueno, traducir las primeras versiones de Jaws, para Windows, y bueno, me presentó a mucha gente, yo he trabajado con él muy bien, con este hombre, y bueno, esa fue mi, bueno, esos fueron mis, bueno, aquí llegaríamos a los años 90, que fue cuando ya empecé a trabajar en enseñanza, y bueno, cuando, bueno, yo estuve en la cumbre de once, porque llegué al Consejo General, que es su órgano máximo, allí sí que trabajé con FUAL, y trabajé en relaciones internacionales, y en Europa, en temas más políticos, que me apartaron un poco la tecnología. Dean también me presentó, Blasey también me presentó a Kurzweil, el padre del OCR, con el que nosotros hicimos, algún OCR en castellano también, o sea, reconocimiento óptico de caracteres, que hoy por hoy ya es una cosa que, bueno, que ponemos el teléfono por ahí, delante de una lata de conservas, y nos dice lo que es, pero eso tuvo mucha historia, y el padre de eso se llama Ray Kurzweil, que es una persona judío norteamericano, que inventó cómo una computadora puede dividir una página en letras, y después, comparándolas con modelos, reconocer que aquello es una L, y el otro es una I, y el otro es una R. Yo estoy encantado, estoy encantado de haberme conocido, pero no por orgullo, sino porque quiero decir que saber, a mí como me gusta saber por qué funciona todo, todo esto que ahora funciona, yo sé los principios, y porque estuve, por suerte, con los inventores de esos principios. Bueno, descanso un poco para que me pregunten más, porque yo creo que he llegado a los 90. Enrique, bueno, fabuloso, y usted personalmente, me responde, sí o no, ¿usa un Braille hablado todavía? En este momento, ¿tienen Braille como un producto historial, de nuestra historia tecnológica, o no? Pues tengo bastante museo, y me gustaría tener cosas, y fíjate, de una cosa que hice tanto, todos los manuales, desde el año 86 hasta el 2002, o por ahí, no tengo ni una unidad, ni de Braille hablado, ni de Braille hablado, ni de Braille hablado, que tenía línea Braille. Estoy ahora intentando comprar alguno, para incorporarlo a mi museo, porque otra cosa que se hizo, a la vez que este... Perdón, Enrique, ¿se acuerda, ¿se acuerda esta voz electrónica? A ver si la, si la alcanza a escuchar. Esta voz, soy me salto todo, de Luis de la Beba. Y lo veo, y lo veo, me encanta, es que me da mucha... Yo he leído muchísima literatura, para el Plenaspeak. Sí, sí, muchísima literatura. ¿Por qué? Esa voz la desarrolló usted, ¿cierto? Sí, sí, eso que te contaba, de enseñarla a decir, guerra me de guerra, y todo eso. Bueno, la voz, la síntesis, es un sintetizador de Phillips, me parece, que ha preparado para el inglés. Yo lo que hice con Blazy, fue que hablase un poco decentemente el español. Y eso es lo que hicimos. Los alófonos, es decir, que dijese guerra en vez de guerra, y que dijese batería en vez de váter dividido por, y que dijese, bueno, todo eso, y que acentuase, y que distinguiera entre cántara, cantara, y cantará, que eso no sabía hacerlo. Entonces, el tipo de cosas lo hice yo con él, sí. Y el teclado de una mano, y un montón de cosas, que a través, no me acuerdo yo de más cosas que hicimos, pero, que aporté yo al software, pero bastantes cosas. Me encanta oírlo, me encanta oírlo, porque yo he leído con este equipo, hay una cosa muy curiosa, que ahora las voces cada vez son más humanizadas, esa que no lo es. Yo tengo la teoría, y mucha gente, yo he leído muy rápido, lo ponía muchísimo más rápido de lo que tú lo has tenido, leía a una velocidad, que hay personas videntes, no son capaces de leer a esa velocidad, cuando leen con los ojos. Y eso, se hace porque, mi teoría, bueno, mi teoría en mi práctica, es que la voz es tan mala, pero que cuando tú te acostumbras a ella, lo que te llega al cerebro es el concepto, no cómo lo dice. A mí me pasa ahora, cuando me dan libros en Daisy, eso que a veces yo no leo Daisy, soy bastante reacio a leer Daisy, es una cosa mía, yo no quiero decir que se sea, el Daisy es un buen invento, pero a veces me lee, la mejor novela que yo quiero leer, la persona que menos me gusta como leer. En cambio, el Braille and Speak, como hablaba siempre igual de mal, yo ya no me fijaba, a mí lo que me llega es el concepto, lo que está diciendo, no cómo lo dice. Entonces, es curioso eso. Recordemos, recordemos a los participantes que el Braille ha hablado, para los que nunca han escuchado eso, fue, en su época, fue un computador pequeñito, haga de cuenta como el tamaño de un libro, un computador parlante, para una persona ciega, con teclado Braille, no era con teclado de máquina de escribir, sino teclado Braille, eso como referencia, para los que nunca han conocido, un Braille hablado. En su tiempo, era el computador maravilla, para una persona ciega. Bueno, bueno Enrique, cuando usted dice que, que usted ayudó, o hizo parte de estos desarrollos, ¿usted físicamente trabajaba con los circuitos, soldaba, todos los microchiffs, o solamente era lenguaje de programación, algoritmos que se llaman, toda la programación, software, o también hardware, también unía, soldaba, cables, toda esa parte? No, el Braille and Speak estaba hecho ya, y lo había diseñado Blazy, que era un ingeniero electrónico, que por cierto, además, fue, él hizo, él era, es, católico, en Estados Unidos, cosa que no es tan común, y, e hizo un, un sistema de voluntariado, para no hacer el servicio militar, en el que ayudó a un profesor ciego, de la Universidad de New Jersey, que era de donde él era, de donde él es nativo, que, que era un tal Tim Cramer, y Tim Cramer inventó, dio la idea del Braille and Speak, en principio le llamaban Pocket Braille, Braille de bolsillo, pero él ya hizo, este hombre, hizo una, una, la primera Perkins electrónica que hizo, o sea, basado en la máquina Perkins, que todos conocen, le metió, eh, electrónica por debajo, y consiguió que la máquina escribiera, que fuera una especie de impresora, bien, eh, yo, como el Braille ha hablado, ya estaba hecho, y además yo no es, yo no soy electrónico, y no, no tengo vistas, como para soldar, y no sé qué, me gusta saber los componentes, y tal, pero, no, no, mi trabajo fue totalmente software, tanto, en adaptarlo al, al español, cuanto, como, incluir novedades, que a ellos no se les habían ocurrido, y recoger sugerencias de los usuarios, eh, Blaise era un, fue un precursor, digo, era, digo, porque no está dedicado al negocio, no porque se haya muerto, ni mucho menos, sigo comunicándome con él, pero, eh, era precursor de la internet, y de todo este tipo de cosas colaborativas, en el sentido de que, entonces, que no la había, hacía una convención anual, en su casa de Maryland, y juntaba a los vendedores, los representantes de los usuarios, yo he ido allí muchas veces, y cada año sacaba una versión, ahora sin pensarlo, ahora se sacó una versión de algo de software, cada 15 días, pero sacaba una cada, cada año, basándose en todo lo que le decíamos los usuarios, entonces, se reunían, tal que en agosto, a gente en Maryland, conmigo hablaba mucho más, y tal, y yo le he sugerido cambios, que no ha sugerido nadie, como lo que hemos dicho, el teclado de una mano, y algunas cosas, y, y entonces, eh, algunas cosas más, que ahora no recuerdo, ¿no? Lo del altavoz, de volcar todo lo que se dice a una pantalla, y alguna otra cosa, así que fue, muy revolucionaria, dentro del que es el, 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 pero, pero recogía las, las cosas de los usuarios, de, de todo el año, y cada año sacaba una versión de software, nueva, entonces yo he trabajado más a ese nivel, a nivel software, pero sobre todo lo más duro, a nivel software, porque una cosa es inventarte algo, o algo que falla, o una línea que no funciona, lo más difícil para mí, fue lo de hacerlo hablar en español, porque era horroroso, o sea, dentro de que la voz era horrorosa, es que no pronunciaba bien, no sabía, no sabía decir cosas, eso fue, eso nos llevó muchísimos meses, pero bueno, al final se consiguió, por aquella época se hacía en Australia, también un equipo que se llamaba, Eureka A4, que lo hacía a una empresa, que se llamaba Robotron, que no sé si le sonará a alguno, y, y ese hablaba muy raro, yo también conocía al creador, también lo tradujimos al castellano, pero no, al español, pero no tuvo, no triunfó, era un equipo, que no tuvo competencia, Telesensory, también sacó el suyo, que me parece que se llamaba BrailleMate, que tenía una celda Braille, la gente se empeña en que leamos con una celda Braille, la gente como, el Braille es caro, os vamos a poner una letrita y vais leyendo, y va pasando, y no nos gusta a nadie, y bueno, y para muchos más a los que leemos con seis dedos, ¿no? ¿Cómo vas a estar? Es como si al que ve, le ponen por el ojo de una cerradura, y le van pasando letras, no, pues, entonces, bueno, hubo muchos, pero, pero fue el BrailleMate el que triunfó en esa, en esa gama de productos, y revolucionó, bueno, este hombre se hizo rico, a base de, de ese producto, pues, porque hizo un producto muy bueno, ideado con Kramer, y, bueno, ellos habían hecho impresoras, Braille, también hicieron la Romeo, una impresora Braille, que a lo mejor le suena a alguno, y, bueno, con, con, con Mark, Mark Romeo, ¿no? Así que, bueno, y, ah, bueno, y dice de hardware, me está recordando Celia, y tiene razón, que, hombre, soldar no, pero había un montón de averías comunes de, de, de Braille hablado, de Braille las PIC, que sí se podían arreglar, como cambios de baterías, y alguna serie de historias, que yo sí que sabía hacer, y me recuerda que, en 1999, que estuvimos en una convención Braille, en Argentina, en la BAC, en la Biblioteca Argentina para el Ciego, pues, yo como me presentaron, como el tal, del Braille, del Braille a Spic, y tal, que en el hotel, nos venía a ver la gente, y nos traía los Braille, y hablados estropeados, y arreglamos, los más de tres o cuatro, es el verdad, o sea, algo de hardware también, pero vamos, es verdad, es el perro, es el suyo, Balú, el que está por el mío, no es el mío, pero va a ser una ventana, es de un vecino, ah, no, tranquilo, no, pensaba que era cachorro, no, no, esto se calla rápido, no hay problema, no hay problema, había abierto para que entrarse el aire, no, es un cachorro, no, el mío no ladra, el mío, ya está, atenuado, quiero hacerle el resalte, o sea, que Enrique es el responsable de que en nuestros tiempos tengamos la traducción del Yo, esa es la verdad, usted estuvo directamente en la traducción del Yo, el Yo versión 3.2, desde la ONCE, esa primera traducción se hizo con el grupo de trabajo suyo, así es. Las primeras traducciones de Yo las hice yo por mi cuenta, porque ONCE en aquellos momentos estaba embarcada, claro, eso, mi rebeldía habitual, yo a veces hacía cosas por fuera, a mi aire, ONCE estaba como que fuese empeñada en hacer su propio lector de pantalla, y para que hiciera una cosa que se llamaba Tiflowin, que era muchísimo peor, y yo siempre decía, pero ¿por qué no gastáis el dinero en comprar Yo, que está mucho mejor hecho? y tal vez, bueno, lo traduje yo solo, y las primeras versiones al castellano las hice yo, yo Enrique Varela, no, como ONCE, porque ONCE en aquel momento no adoptaba aquel sistema. Como Enrique Varela. yo hice el Habla, que fue el equivalente al Verplus en MS2, y por cierto, en MS2 también hice el NetTamer, que bueno, eso ya cuando llegamos a internet, que eso tiene que ser en 1993 o por ahí, pues el internet también hice el NetTamer, que era un sistema para conectarse a internet, a la web, a correo, y todo eso, basado en MS2, que bueno, eso ya es otra historia, pero, es otra historia que contaremos, si quieres, si vamos llegando a los años que llegamos, pero, el, 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 las primeras versiones las tradujo, yo después ya, ya no, yo, yo lo que estuve implicadísimo después, en el 1900, no, 2000, 2000, ¿qué? ay, ¿qué año sería eso? 2007, 2006, 2005, en la, no me acuerdo qué año fue, en la, cuando empezamos, cuando se empezó a hacer el NVDA, ah, este es tú, directamente en esa parte, sí, yo trabajé con Michael Kurban, ahora, ahora el grupo está, pues mi amigo Juan Buño y otra gente, pero yo empecé a, a hacer la primera Wikipedia para traducir el NVDA a castellano, y hicimos las primeras traducciones, es que, al que le gusta una cosa, que está viciado de una cosa, siempre acabas metido, en todos los, en todos los, inicios, así que sí, Josh, sí, las primeras versiones las traducí yo, y después, pues, bueno, ya siguieron solos, y ya hubo otras cosas, ¿no? Y NVDA también. Excelente. Enrique, bueno, también estuvo involucrado en tantos equipos que había en ese momento, Sonobreile, PC Hablado, esas, otros, otros sucesores del Breile Hablado, ¿también estuvo por ahí? Bueno, yo estaba trabajando en otras cosas, pero por allí, sí, yo, Sonobreile y PC Hablado, nunca me gustaron, yo creí que, yo un día le pregunté a, le pregunté a Dean Blazy, y me convenció, el inventor del Breile Hablado, yo se lo dije, digo, ¿por qué no haces un PC adaptado a Breile? Y dice, porque cuando yo termine el hardware de eso, en Corea o en China habrán hecho un hardware mucho mejor. Mi equipo, tal como es, el que tú has enseñado ahora en pantalla, y has puesto a hablar, es un conjunto de software y hardware, que funciona, y que hace lo que yo quiero que haga. Si yo, sobre el PC, empiezo a hacer cosas, voy a tener que estar toda la vida, detrás, de hacer uno mejor, uno mejor, uno mejor. Eso le pasó a Baum, una empresa alemana muy famosa, con la que yo he trabajado también mucho, y hacía, hizo un computador que se llamaba David, que era un PC, metido en una caja, con una línea Braille. Nunca les funcionó, porque el hardware evoluciona muy rápido. El problema es si la importancia no tiene el hardware en el software, o quién la tiene. Tampoco es una cuestión de decir, no la tiene uno o la tiene otro. Pasa un poco con lo que Apple. Apple, la gente que le gusta la tecnología, dice, hombre, estás comprando un equipo que no es la última moda. Tu lector de no sé qué no es el mejor. Tu tarjeta de vídeo no es la mejor, digo, no. Pero el hardware y el software funcionan sincronizadamente, y yo desde que tengo Apple, no me preocupo en arreglar errores. Yo lo tengo para trabajar y trabajo. Para hacer investigación y para no sé qué, ya me agarro un PC y me pongo Linux y empiezo a hacer cositas y me gusta también como investigador, pero para trabajar. Y eso le pasaba un poco a Blaise. Entonces, cuando me dijo eso, me convenció. Y yo cuando 11 empezó, yo estaba en otro departamento en aquel momento, o sea, que no tuve necesidad de implicarme. Si me lo hubieran mandado, me hubiese implicado. Pero a mí ni el PC ha hablado ni el sonobrayo me gustaron nunca. Me parecieron errores que no fueron precisamente por eso. Aunque el sonobrayo después nos sirvió en una época que yo estuve después, hacia el año 2000, para empezar a trabajar con GPS para personas ciegas. Porque, bueno, comer una computadora en mi día cosas. Que eso es otra etapa interesante también de cómo trabajamos en temas de GPS para orientación para personas ciegas. que hoy agradezco a Lazarillo y a otra gente que lo hace muy bien y a Sendero, a Michael May, que conozco desde hace muchos años. Pero, vamos, en temas de GPS también he trabajado lo mío, he trabajado bastante. Excelente. Bueno, ¿hasta qué año estuvo en la 11, Enrique, y por qué se retira la 11? ¿Alguna división comercial o simplemente ya criterio personal como se independiza? ¿Cómo fue el asunto con la 11, su desvinculación de la 11? Bueno, yo, bueno, recuérdame, yo espero que hablemos de internet, porque tiene bastante que ver con esto, pero hablaremos en otro momento. Bueno, si lo situamos ya en el año 93 o por ahí, bueno, yo estuve trabajando en una radio que hizo la 11, yo también he hecho radio, desde el punto de vista el técnico y la 11 hizo una radio hacia 1993 que era una radio que solo podían abrir las personas ceras que tuvieran un decodificador. Sí. Y, no, es que oía por ahí un ruido en el fondo. Y, un micro, Y entonces, bueno, me tocó también dirigir aquel proyecto y tal. En 1994-95 yo decidí irme a La Coruña, venirme aquí a La Coruña con mi mujer entonces, Celia, está por aquí presente, donde me ha recordado y me vine para acá a enseñar, a ejercer de tifrotecnología, o sea, a enseñar a la gente cómo usar la tecnología. Yo nunca la había hecho, siempre había aprendido, había hecho cosas, había educado a otros instructores de tifrotecnología, pero nunca había enseñado yo mismo. Entonces, me vine aquí a mi patria chica, volví, después de los seis años que me había ido, como os contaba, pues volví y pues con mi familia, con mi padre, con mi madre y tal, y aquí en 11 a enseñar. Estuve hasta el año 2000, ¿no? que volví ya volví ya a 11, volví ya otra vez al centro de investigación, ahí estuvimos trabajando con GPS, ahí hicimos programas tan interesantes como el Lectotex, que no sé si os suena, pero que era un programa que convertía textos a ficheros MP3 con voz sintética, ahí hicimos el DIO, que era la actilografía interactiva 11, que era un programa para aprendizaje, autoaprendizaje de personas ciegas de mecanografía. Estuve en el desarrollo del DIO, Enrique, estuve en el desarrollo del DIO. Sí, no estuve, vamos, lo dirigí, lo hice yo, prácticamente. Excelente. Y el me canta, me canta también? ¿Perdona? Me canta, el programa me canta también? No. Ese no, ok. No sé ni lo que he hecho, fíjate, lo acabo de ir por primera vez. DIO sí, DIO sí. E hicimos un lector de, un escáner, un lector de libros también. Bueno, hace unos años después. Después me pasé a la Fundación 11. La Fundación 11 es, bueno, me pasaron, es una fundación que tiene que ver con todo el mundo, o sea, la solidaridad de la 11 con el resto de discapacidad. Entonces, ahí fui de director de I+.D. también. Y entonces, pues bueno, ya aprendí, amplié mucho mis objetivos porque ya no solo pensaba en personas ciegas, sino también en personas sordas, gente que anda en ciega, ruedas, problemas de movilidad, gente mayor. Y amplié muchísimo, la verdad que ahí aprendí mucho. Entre el 2003 y el 2008, pues fui responsable de accesibilidad tecnológica en aquella fundación y fui también CEO o director de una empresa que se llamó Tecnosite, ahora no se llama así, donde apliqué todos mis conocimientos que por eso digo que espero que hagamos un capítulo de internet porque fue muy divertido de todo lo que yo conocía de internet desde el año 93 y de hacer webs accesibles y todo este tipo de cosas. Eso si quieres lo hablamos aparte porque es como capítulo aparte, pero contestando a tu pregunta, en 2008, pues no disensiones ni nada, las grandes organizaciones son como son, yo he trabajado con ellos 35 años, bueno, yo no sé en 1959, en 1964 me apuntaron a la ONCE, que aquí llaman afiliarse, yo soy miembro de la ONCE, desde 1964 fui y claro, después de hacer mis estudios pues yo he seguido, pero trabajando desde los 18 años, llevaba 35 años y llega un momento que si tienes iniciativas, las grandes instituciones pues están muy bien, pero claro, tienen pensamientos únicos y tienen que moverse que me parecen lógico en su devenir, pero el que quiere volar solo y seguir haciendo sus ideas pues es mejor que se vaya para poderlas desarrollar que quedarse dentro y asfixiarse, lo cual no quiere decir que la organización que la asfixia sea mala ni que tú seas muy bueno, pero sí que hay un conflicto, pero en el mejor de los sentidos, en el sentido de lo que tú quieres hacer y lo que una organización grande te permite hacer. En ese momento tienes que tomar una decisión y yo me fui y me fui a trabajar, pero me fui bien, o sea, me he ido sin ningún tipo de recorso, simplemente a seguir mi vida fuera de, después de esos 35 años de trabajo, a hacer mis cosas, a montar mi propia fundación, a trabajar en un proyecto muy interesante que trabajé en 2010 en la Universidad Complutense de Madrid sobre visión táctil, que es muy, es una pena que no haya seguido adelante, pero que es lo que era ver con el tacto, impresionante, en el que trabajé con médicos y con neuropsiquiatras y tal, y ahora estoy con mi propia fundación desarrollando proyectos que están basados en mis basamientos tecnológicos, pero que ya no están ni construidos solo a la ceguera y además trabajo con mucha más gente, conozco a gente muy interesante y bueno, me alegro de haberme ido, pero no porque me tratasen mal, sino que, obviamente, mi camino vital era otro, no para nada, yo para la OCE solo tengo palabras agradecimiento porque me dieron una educación de pequeño, se la dieron a mis padres, a mis tíos y a toda la gente que ha estado conmigo y yo mismo, pues les he dado 35 años de mi vida laboral y no se los voy a cobrar, bueno, se los cobraba todos los meses, pero en dinero, ¿no? pero quiero decir que no, que estoy contentísimo de haberlo hecho, o sea, pero ahora estoy mucho, muy contento de lo que estoy haciendo, eso entra en época. Así es, Enrique, hablemos de Tiflo Club, Tiflo Club fue una lista de correo en su momento que impactó a las personas ciegas de habla hispana, donde podíamos aprender, preguntar, interactuar con otras personas de otros países, Tiflo Club fue una lista de correo, un foro de tecnología exclusivo para personas ciegas, ¿cómo comenzó ese proyecto Tiflo Club? Pues mira, me alegro que más esa pregunta, porque eso sí que nos lleva a internet de lo que yo quería hablar, eso es mi faceta internet, que es como otra vez, no es paralelo a todo lo tecnológico, pero, pero bueno, tiene que ver, ¿no? Yo en 1993 descubrí la internet y descubrí a Timothy Berners-Lee, como creo haber dicho antes, y me pareció, igual que en el 86, en el 78, lo del ordenador de IBM me había parecido una cosa impresionante, la internet, dije yo, caramba, aquí las personas ciegas y todos nosotros, es que aquí podemos hacer, vamos, una idea magnífica, lo de Tim Berners-Lee, no olvidemos que inventa la web, como, él estaba en el CIM en Francia, había un montón de profesores de universidad que cada uno tenía su ordenador, su computadora, diferentes, diferentes sistemas operativos, diferentes soportes de discos, disquetes, diferentes impresoras, de modo que alguien hacía algo, un trabajo, y al final se lo tenía que pasar a otro, un papel, a la que lo copiara, se lo quería copiar, por mucho que ambos tuvieran computador. Eso le trajo la idea a Timothy Berners-Lee, de decir, ¿por qué no inventamos un lenguaje universal que entiendan todas las personas y todas las máquinas? Y de ahí salió el HTML, el HTML, el Hypertext Language, el Markup Language, un lenguaje de marcas, en la cual si yo pongo que algo se centre, se va a centrar en una pantalla de 40 metros o en un telefonito, se centra, porque hemos dicho que se centra, y si es encabezado uno, Hidden One, pues eso va a ser un encabezado uno, en un teléfono Nokia no sé qué, o en un ordenador PC no sé cuántos. Es el gran invento de la World Wide Web y él hizo el consorcio, en vez de venderse a unas empresas o a otras que querían quedarse con el tema de Internet, inventaron el, se inventó el World Wide Web, el consorcio de la W3C y ahí empezamos a trabajar muchísima gente voluntariamente. Desde el primer momento que se hizo el W3C, se hizo el W-A-I, el W-A-I, Web Accessibility Initiative, o Iniciativa de Accesibilidad a la Web, que era un grupo transversal a cualquier tecnología que se inventara en el W3C, tenía que pasar por ese comité para asegurar que fuese accesible. A mí eso ya me encantó, a mí eso ya lo compré, vamos, me puse a trabajar con ellos desde aquellos años. Y en el año 94, que fue cuando nos fuimos a la Coruña a enseñar, que bueno, fue a principios del 95, pero bueno, al final del 94, yo ya tenía bastante idea de Internet y sus protocolos y demás. Había un señor americano del que ahora se me ha olvidado completamente el nombre en este momento, porque perdí contacto con él, que hacía aquel programa que se llamaba NetTamer, o Domador de la Red, que era un conjunto de aplicaciones en MDS2 para conectarse a correo electrónico, a Finger, a cosas que había en Internet que ahora ya no hay, pero también a web. Y bueno, FTP, que eso sigue habiéndolo, aunque no nos demos cuenta. Es que ahora, todos los protocolos que había ahora ya están, uno se conecta por el Finder o desde el PC y te conectas a una, desde el explorador de Windows, a un servidor y ya no sabes que el protocolo que hay en medio es FTP, de File Transfer Protocol, pero lo hay, entonces estaba todo todavía en cierre. Bueno, y entonces se me ocurrió primero montar una Tiflodonet, lo primero que fue fue una web, mi web se inauguró el 13 de diciembre de 1995. Era un sitio web que además contaba información, contaba pocas cosas, pero bueno, era una web para que la gente experimentase y tal. Y posteriormente, yo creo que fue ese mismo año o muy a principio del 96, ya decidimos montar, decidí montar una lista de correo Tiflodonet para, bueno, para lo que tú has contado bien, para que la gente compartiese ideas y historias. Acabo de encontrarme hace poco una cosa que yo quería construir entre mucha gente y que al final no hubo colaboración o yo no supe recabarla y escribí yo solo una parte y me cansé que se llamaba la Antiflopedia, que era una especie de Wikipedia donde se contaban trucos y cosas donde todo esto que contábamos por la lista se compendiaba en un libro con índice y todo esto. Teclas de Windows, de JOS para Windows, no sé qué, o cómo manejar Windows, cómo se hace una ventana, bueno, ahí va todo más o menos estructurado, ¿no? Y así monté Tiflonet, que después se convirtió en Tifloclub, Tiflonet la sigue llevando mi buen amigo Óscar Gorri, pero bueno, hubo un disenso en algún momento porque, bueno, en las listas entre agentes se troleaba, hubo historias y yo al final me cansé y monté otra, ¿no? Igual que ahora hay un grupo en WhatsApp que se llama Tifri que también lo monté yo, yo sigo con las malas costumbres, con las buenas costumbres, hay un grupo de WhatsApp que se llama Tifri que es friki, o sea, Tiflofrikis, ¿no? Tifri. Y estamos ahí. Entonces, bueno, de ahí, de esas ideas y de los principios de Internet parte Tiflonet, que después se convirtió en Tifloclub y que, bueno, yo ya no, yo las sigo, las tengo las dos y las oigo, pero a la lista de correo ya a mí me aburren. Yo prefiero otro, bueno, pero lógico, ¿no? Por el tiempo que llevas con eso. No es que me aburra lo que puedan decir en un mensaje o otro, pero el sistema, ¿no? Entonces prefiero ya grupos de WhatsApp y otra cosa, pero el principio era ese, compartir y y lo que se sabe contarlo. La única manera de que prosperemos todos y de que cada vez vayamos mejor es que lo que vayamos sabiendo lo repartamos entre todos para que todos prosperemos. Y eso era el mismo, el principio que empezó Tiflonet y el que siguió con Tifloclub y con otros y el que ahora está en Tifri. Esa es. Enrique, bueno, aprovechemos, ¿qué tecnología usa actualmente usted como persona ciega y por qué se divorcia de Windows? Porque tengo entendido que usted actualmente usa solo equipos de Mac o equipos de Apple. ¿Qué pasó con Windows y qué utiliza de Macintosh? ¿Qué tecnología usa actualmente para tener referencia, tener su experiencia vivencial de tecnología? Bueno, te cuento. De todas maneras, gracias al chat que me acaban de apuntar quién fue el inventor de el inventor de NetTamer y efectivamente con su, que además sí que era uno de los padres de Internet, efectivamente como un Bintonserf al que yo también conozco, el inventor nada menos que de la metáfora del correo electrónico entre otras cosas. Gracias a los apuntes que dais por ahí por chat, que es que estáis haciendo cosas, yo imagino que después habrá un resumen, pero os voy oyendo y os lo agradezco. ¿Qué tecnología divorcio de Windows? Bueno, llega un momento, a mí me pasó una vez, yo he visto a Steve Jobs tres veces en mi vida, no más de 30 segundos cada una, no voy a presumir, pero es verdad. La primera vez le vi, yo creo que fue en 1988, en San Francisco, algo yo iba con la once, viajaba por algo, y en aquel momento ya estaba en lo que era UTT, lo que escondía antes en el centro de investigación, y en el laboratorio los ingenieros tenían ya Mac, porque se utilizaba mucho como instrumento de medida electrónica y demás, y a mí me encantaba, y digo, esto porque no es accesible y no se ponga a hablar, no tiene aquí una lupa y no sé qué. Entonces me lo encontré yo, que como soy muy así echaduro para adelante, que dicen aquí, o sea, muy atrevido, pues me dijo, ah, está ahí Steve Jobs, digo, oye Steve, que soy ciego y quisiera utilizar Mac, y no puedo. Y me contestó, nosotros no trabajamos para la calidad, se dio la vuelta y se fue. O sea, que no creo que durase ni 30 segundos. Y me quedé y digo, pero este tío, este hombre, pero qué chulo, qué cosa, y tal y cual. Pues así fue, se largó. En 1995, o 6, o bueno, por ahí por medio le volví a ver y le pregunté, digo, no te acordarás de mí, pero soy un ciego que te decía que no podía tal, y dice, no, estamos pensando en el tema, pero ahora ya veremos. Y bueno, en ese interín, en 1992, claro, de la guerra de Vietnam salió muchísima gente muy estropeada con muchos discapacidades en Estados Unidos y en otros países. Pero bueno, yo cuento este ejemplo porque yo creo que es así. Y no es que Estados Unidos sea un país de mi devoción, pero bueno, pasan cosas en todos los lados. Y esa gente crearon el movimiento de vida independiente. Había gente que ni se movía como la hay ahora. Y lo que crearon es la idea de que quien es dueño de su vida y demás es uno. que el asistente personal no puede hacer con uno lo que quiera, sino lo que quiera uno. Es una frase un poco complicada, pero yo creo que se entiende. Es decir, si yo quiero hacer no sé qué y necesito una tercera persona, tiene que hacer eso. No como hasta entonces que lo que se hacía es que yo te meto aquí, las personas ciegas tenemos problemas, pero imaginaos la gente que no se mueve. Yo te meto aquí y te pongo aquí a tomar el sol porque me da a mí la gana y vas a tomar el sol. No. Bueno, de aquellos movimientos, de aquellas protestas que empiezan en Berkeley en la final de los 60, en 1992, George Bush padre julga el ADA, el American Disability Act, el Acta de los Derechos de los Discapacitados en Estados Unidos. que como todo el derecho sajón es bastante sencillo. En media página explica que los norteamericanos tienen todos los mismos derechos, independientemente de sus condiciones físicas, psíquicas, mentales y no sé qué. Y que por tanto el Estado tiene que proveer que todo el mundo sea igual con tecnología o con lo que sea. Desarrollando eso viene la 508, la 508. Habéis oído muchísima gente hablar de ella que ya tiene varias versiones. Yo estuve, por cierto, en el mandato 376, fui de los pioneros porque, bueno, trabajo también en la Comisión Europea como evaluador y cosas de estas. Estuvimos en el grupo de expertos que lanzó la primera propuesta de compra pública accesible en Europa. Cuando los gobiernos compran o contratan qué cosas tienen que contratar para que sean accesibles a todo el mundo o a la mayor parte de gente posible. Bueno, la 508 establecía eso. Y Steve Jobs, que era muy listo, lo vio como oportunidad. Allí donde Microsoft lo ve como, bueno, yo vendo un sistema operativo y si tiene que hacer accesibilidad que lo haga Gilbert Packard después que le ponga un parche. O hago el narrator y tal. Bueno, por lo visto ha mejorado bastante ahora. Yo ya, ahora cuento por qué me divorcié y ahora no lo veo y voy a tener que volver para ver cómo está, ¿no? Pero, bueno, la filosofía de Microsoft es yo vendo un sistema operativo. y las marcas las marcas que trabajan que trabajan conmigo que se encargan de la accesibilidad que quieran cumplir la 508. Yo hago el corazón del sistema. Apple, sin embargo, Steve Jobs dijo, caramba, esto es una oportunidad de mercado. yo jamás os contaré. Es que Jobs, que tío, es que se encontró un ciego y dijo, estos pobres que no pueden ver el ordenador. yo tengo que hacer algo por ellos. Nada de eso. Quería cumplir la 508 y vender sus tablets en todos Estados Unidos en todos los colegios. Me parece normal. Lo cual no es malo, ¿eh? Ni dice nada en contra de él. Pero claro, entonces reunió gente ciega, reunió gente sorda, reunió gente con problemas de movilidad. Claro, ¿por qué hoy la mayoría de la gente que podemos usamos un iPhone en vez de otra cosa? Yo no soy fanboy, a mí si hay algo que vaya mejor lo utilizo. Yo no tengo ninguna predilección por Apple. Y es más, mi primer encuentro con Steve Jobs fue horroroso y me cayó hielo. Que no, pero claro, están cumpliendo con una serie de normas y funcionan. Y entonces, bueno, yo ahí en el 2008 me desprendí de... ¿2008? Si no fue antes. Me desprendí de Windows. Sobre todo un día que llegué a la oficina, me había ido un viernes y tenía que hacer un informe para la fundación donde he trabajado yo entonces. Un informe bastante corto. Bueno, una cosa muy larga. Y tuve un problema de red en casa, de esos de red que no me podía conectar con la red de fundación, no sé qué, no sé qué. Fui ingeniero, hice todo. Soy, 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 sé bastante de redes, no sé qué. No pude arreglar que lo arreglé el domingo como a las 11 de la noche, hice el informe y llegué muy orgulloso el lunes a la oficina y digo, ¿he hecho el informe? Y que, no, me dijeron, ¿qué has hecho todo el fin de semana? Pues un informe que tenía que hacer. Pero ese que te pidió el jefe de dos páginas, sí. Y te has tirado todo el fin de semana. Digo, sí, porque tengo un problema de red y lo arreglé. Y me dijo uno, si hubieras tenido un Mac, hubieras tenido todo el fin de semana libre. Digo, venga, que sois unos acérrimos y siempre unos, los de Macs a estos iguales y no sé qué, no sé cuánto. Pero me picó la curiosidad y un día me compré uno y digo, caramba, tenía razón. Porque yo, desde que tengo Mac, no me he ocupado de esas cosas. Lo que decía antes, cuando quiero investigar, cojo otras cosas. Agarro un Linux y no sé qué, no sé qué, y hace tiempo que no tengo ganas de investigar porque trabajo mucho en otras cosas y ya si queréis después contarlo pues estoy metido ahora. Entonces no tengo mucho tiempo a investigar. De todas maneras me da a veces, me dan pesadillas. A mí como volver al cole que no me gusta, a veces me sueño por la noche que vuelvo a Windows y me da como pesadillas. Pero bueno, entiendo que ha mejorado mucho, la gente me cuenta que ha mejorado mucho y algún día volveré ya por pura curiosidad y volveré a ver lo que han evolucionado. Supongo que imitando a Mac, que es lo que hacen siempre, ¿no? Pero vamos, la verdad que Jobs y después ahora la compañía pues lo hacen por interés, pero porque efectivamente si la gente, los impuestos no los pagamos en ciego euros o en ciego dólares o en ciego no sé qué, sino que pagamos como a todo el mundo, hay que hacer lo que hace Amazon. Es decir, si tú compras, tu dinero vale igual que el de una persona que ve, por tanto te voy a hacer una plataforma a la que puedas comprar. Y me da igual que no veas, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, no era la filosofía de Microsoft cuando yo lo dejé, no digo que ahora no lo sea, pero vamos, yo tuve la oportunidad de trabajar con Microsoft desde los años principios, mediados de los 80, siempre decían que iban a sacar un ordenador que iba a ser accesible off the shelf, que desde cuando lo sacaras de la esta, ya sería la misma. Jamás lo han hecho y no es su interés porque ellos se escudan en que ellos hacen el sistema operativo. Volvemos a lo del Brian Blanco a lo que habéis antes, como Apple lo que hace es un software para su hardware, pues si quieren cumplir, pues claro, lo tienen que hacer. Microsoft hace sistemas operativos para otras marcas que se encarguen las marcas de meter la sensibilidad. Me parece lógico también, pero bueno, es así la vida. Y esa es la causa de mi divorcio del que no me arrepiento con Windows, aunque ya digo, a veces tengo ganas de como uno cuando se divorcia tenga ganas de volver a ver a su ex, pues a ver algún día cogeré un Windows y ganaré un Windows y haré algún experimento. Seguro que sí. Pero en concreto, Enrique, es decir, ¿qué cualidades le viste a manejar un computador Apple, computador Macintosh que con Windows te defraudó? ¿Era un reconocimiento de voz o tareas más rápidas? ¿En qué sentido lo dices? Estaba más orientado al usuario. Bueno, Apple se pasaba en cuidarte, te cuidan tanto que no te dejan hacer una serie de cosas que si eres libre te gustaría hacer. Pero es verdad que yo lo que se ve desde el primer momento es que, primero, que funcionaba, que sin hacer muchas cosas, nada más que dando comando F5 aunque fuera una tienda, a una tienda a ver un Apple, pues resulta que aquello funcionaba. Yo no tenía que comprar un Joss aparte. Ah, claro, esa es. Eso para empezar. Segundo, la filosofía como programador y ahí como informático, voiceover, contaba aquí alguien en el chat ahora que había estado en el equipo de desarrollo, yo soy desarrollador y ayudo, también junto con mi amigo Jonathan Chacón y otra gente, voiceover es parte del sistema como lo es una impresora como lo es la pantalla. No es una aplicación que corre sobre el sistema como puede ser el Joss que además es un conjunto de parches. NVDA es otra cosa. Está mucho mejor hecha y ha mejorado muchísimo. A mí me gusta mucho más NVDA y su filosofía pero no dejan de ser aplicaciones. Así es. Voiceover, de verdad, para un informático o alguien, yo no sé si puedo explicar o si entendéis la diferencia. No es una aplicación, es una parte del sistema y por tanto está funcionando siempre con el sistema. Lo mismo pasa con el IOS. Uno agarra un iPhone y viendo tres veces el botón home y aquí ya empieza a hablar y ya está. Y pagando el mismo precio que paga el que ve. Eso ya es una cosa muy a favor. Después lo que me encontré es una frustración bestial porque yo estaba acostumbrado a mi IOS y dónde está mi cursor de IOS y dónde está mi no sé qué. En IOS te explican una realidad diferente y te cuentan lo que es la... Bueno, eso por no contar Tiflowin o alguno de estos que son jerarquías y tal. Hablan de cosas que la gente que ve no habla. Yo cuando agarré la filosofía de... Yo he dado muchísimas clases de coaching de gente ciega hacerla, manejar Mac porque todo el mundo que viene de Windows de 20 años de Windows le pasa lo mismo que me pasó a mí. que al principio te encuentras absolutamente perdido. Y dices, si oye todo, es que yo ahora quiero leer una frase o quiero navegar por no sé dónde y la filosofía es tan distinta que si no te ayudan un poco, yo me ayudé solo con mis años de experiencia y al final he dado bastante coaching y sigo dando de cómo hacerlo. Pues mira, ahora le estaba dando a Celia porque le estaba gustando aprenderlo y es mi última alumna. Estás contándole cómo se hace. En cuanto agarras el sistema de cómo se hace, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil y sobre todo cuando hablas con una persona que ve, estás hablando de lo mismo. Es decir, vas al menú de la manzana y haces no sé qué. Yo he enseñado a gente que ve a hacer cosas que no sabe porque estoy hablando de lo mismo. como si lo tuviera que hacer con Josh o con, vamos a ver, con Josh como estaba cuando yo lo dejé en 2008, pero no quiero ser injusto, a lo mejor ha mejorado tanto que no, pero hablabas de otras cosas porque ahí te hablan de abres la ventana y no sé qué, que son cosas solo para ciegos. Abre y no sé qué, el que ve contigo no lo entiende y a su vez el que ve no te puede explicar, el que ve si no es un especialista en Josh, no te puede explicar cómo haces, no sé qué. A mí en Mac me dicen oye, vete a la ventana de no sé qué y haz no sé qué y yo voy. Entre otras cosas porque tengo comandos de búsqueda dentro de la ventana y tal. Entonces, aunque me lo diga una persona que ve que no tiene, no, me están diciendo que Josh va un poco peor, no lo sé. Como es un conjunto de parches, yo creo que va mejor en EVDA por lo que hoy. Bueno, pues eso. Yo me encontré una frustración bestial al principio y sin embargo, vamos, a los seis, cinco meses que me acostumbré o por ahí, digo, yo no tengo ganas de volver a Windows, o sea, volveré por investigador pero luego no tengo ganas y para trabajar yo seguiré teniendo mi Mac que he tenido tres en mi vida desde el 2008. Si es que encima se amortizan porque dicen que es muy caro, ¿qué va? Si es que yo tengo, ahora mismo tengo uno de 2011 y uno de 2015 y no pienso cambiar mientras no me haga falta más máquina. No, no, no necesito, estoy perfecto y tengo un ordenador portatibilísimo una compu que me la llevo en la mochila a cualquier lado y me está funcionando y no tengo necesidad de, ¿no? Y me funciona bien y jamás me pasa nada y jamás he reiniciado el sistema entero. no me ha pasado nada nunca. Me han pasado cosas pero bueno, he salido de ellas, ¿no? Entonces, bueno. Claro, Enrique, y además del ordenador, del computador Macintosh, ¿qué otras tecnologías adaptativas usa? ¿De pronto alguna línea auraile, un GPS, un bastón electrónico? ¿Qué tanto usa? Bueno, utilizo también el iPhone, con iOS, también tengo un teléfono Android para ver cómo se desarrolla el tema de Android. Líneas Braille he utilizado de Bown y ahora utilizo una de Humanware que se llama BL14. La verdad que para leer con 6 dedos tampoco llega mucho la de 14 pero las líneas Braille tienen su precio. Sí. Y no uso prácticamente nada más porque dentro del iOS tengo casi todas las herramientas que yo utilizo, el escaneo para leer cosas y demás lo hago con iOS. Utilizo más iOS en mi vida diaria que el Mac. Utilizo más el iPhone que el Mac. Yo por ejemplo todas las noches leo muchísimo y leo con Voice Dream y mejor que con Siri mejor que con Daisy por cierto porque lo que contaba. Yo tengo una voz que me gusta mucho en Voice Dream y entonces leo todos los libros con esa voz porque ya me ha llegado el concepto. Y cuando tengo que leer cosas o me voy a la cocina y tengo que distinguir entre un bote y otro pues utilizo Sinai y todas las herramientas que yo quiero las tengo en el aunque necesito las tengo en el iOS y las de trabajar en serio es decir de poner las dos manos en el teclado y hacer cosas y web y tal pues las tengo en mi Mac entonces no utilizo muchas más cosas bueno y al ir perdiendo mucha visión y con el miedo de que me pasara lo que el resto de mi familia como yo contaba al principio y en cualquier caso no me pasará porque cada vez iré viendo menos pues con tiempo me planteé adaptarme aunque nunca he tenido animales pues adaptarme a un perro guía y tengo un perro guía que no es oficial de la OCE es de una gente de aquí de Madrid que también adiestran perro guía y tengo un balú con el que me muevo muy bien porque ya a la poca vista que tengo me dedico a mirar a los árboles y eso en vez de a ir a ver si me choco he utilizado bastón normal si hemos participado en bastones ultrasonicos yo he trabajado mucho con la gente de Ultracane y conozco esas cosas pero no las he utilizado también la gente de Sunu hemos trabajado con ellos la Sunu Band ya digo estoy fuera de la ONCE y porque bueno ya en mi fundación que no hemos hablado todavía de ella pues y la empresa Tenius que lleva que lleva Celia pues que yo he sido socio de ella mucho tiempo pues hemos montado una empresa para vender cosas y facilitar servicios y tecnología a gente no solo ciega pero también pues hemos trabajado con cosas de este tipo pero yo usar he usado bastones normales cuando ya iba habiendo menos y ahora no uso sino que hacemos un equipo mi perro yo lo que tengo en movilidad Excelente Enrique bueno hablemos de Funteso ¿cómo nace Funteso la fundación de tecnología social y qué hace actualmente Funteso y qué otros proyectos tiene hasta esta década del 2000 o año 2020 en esta época de confinamiento qué proyectos está haciendo ya en su casa bueno yo hacia como os contaba hacia 2008 pensé hacer ese divorcio con la ONCE ese divorcio de 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 buen bueno sin ningún tipo de acritud sino por de venir de la vida y y pensé que aunque yo había llevado empresas del grupo ONCE como el caso del Tecnosite había estado al frente pero no yo sabía una cosa muy ventajosa a los 40 y algo años es el cuando te vas a poner a emprender es saber que no sabes y yo era muy consciente de esa sabía que no sabía y entonces sabía y sé cosas para las que no valgo yo no valgo para empresario por ejemplo o sea es una cosa que hay que tener vocación pero sin embargo había trabajado mucho tiempo en temas de fundación como la fundación 11 como ha sido el caso de mi trabajo en fundación y después trabajé o sea trabajé mucho en tecnología y me gusta la tecnología me sigue gustando que el principio por el cual yo me pasé de la música a la tecnología que os contaba al principio entonces bueno dije bueno ¿qué puedo hacer? y bueno pues montar una fundación una fundación no tiene ingresos o sea no tiene beneficios ni tiene cuentas de resultados ni de explotación como una empresa pero tampoco tiene pero tiene otros 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 una fundación es un capital puesto al servicio de unos fines entonces es crear unos fines quiere decir que la tecnología ayude a la persona somos una fundación científica de I más D y de formación y entonces con toda la gente que yo había conocido sobre todo mis últimos 10 años de dedicación en Fundación 11 yo llamé a gente para decir oye queréis participar conmigo en este proyecto porque hay hay cosas que hacer hay cosas que hacer en lo que llamamos tecnología social que es la tecnología que va dirigida y pensada y centrada en la persona en las personas sean del tipo que sea y entonces hubo mucha gente que me dijo que sí y en 2008 pues montamos montamos Funteso Fundación Tecnología Social que ¿qué hacemos básicamente? bueno de una parte juntar a empresas empresarios emprendedores que generan o que hacen que diseñan tecnología para convencerles de que si la hacen social si siguen el ejemplo de por ejemplo de lo que contábamos de Jobs van a tener más mercado no es un tema de calidad es un tema de calidad de vida y es un tema de negocio o de riqueza yo prefiero la palabra inglesa wealth que cubre efectivamente riqueza pero es riqueza que es money es dinero pero también es la parte moral eso por una parte por otra parte los empresarios que quieren utilizar tecnología y que quieren favorecer a la sociedad que quieren hacer un centro especial de empleo o colocar gente con discapacidad en sus empresas les facilitamos también los recursos de qué tecnología tienen que usar y por último y no menos importante nuestro otro a quien vamos dirigidos es las personas conocemos de hace muchísimo rato de hace muchísimo las necesidades de las personas si no las conocemos las juntamos y se lo preguntamos ahora estamos trabajando en un equipo un servicio basado en internet de las cosas que se le pone se domotiza la casa se ponen muchos sensores y cosas que la gente no tiene que preocuparse pero a gente mayor que vive sola y basado en eso se les cuida las familiares pueden tener alertas se les pasan cosas y demás y qué cubren esos servicios qué tipo de servicio puede hacerse con ese con ese producto con esos productos juntados en un servicio nos lo dice la gente hacemos grupos por ejemplo a nadie se le hubiera ocurrido a los ingenieros ni a mí que la gente mayor que está sola aquí mucha de la gente mayor que está sola quisiera que un Alexa o un Google Assistant o un de estas que habla que pudieran rezar el rosario con ellos no se nos ocurre a nadie no es una cosa que se le ocurra solo a una persona hay mucha gente que le gusta que rezan el rosario pues muy bien lo digo así como ejemplo de que la verdadera medida de lo que quiere la gente lo da la gente y por eso cuando Jobs juntó cuando juntó la gente para hacer yo que sé voiceover en EOS pues les preguntaría a gente ciega qué les resultaba fácil hacer o qué no por aquel entonces cuando el primer el primer iPhone nace en 2007 me parece en 2005 andaba yo intentando venderles a mis jefes en Fundación 11 en decir oye chicos por qué no hacemos un diccionario de gestos que se pueden hacer en pantallas táctiles que empezaban a salir en aquellos momentos las pantallas táctiles y eso para qué sirve me decían y hombre tú me decía un jefe mío que no puedes casi mover las manos si haciendo dos veces para acá y una para allá resulta que es el número uno o haces ok pues por qué no hacemos un diccionario de facto de eso y se lo vendemos a la banca y a todo el mundo que utilice pantallas tal no bueno a los dos años yo digo Apple y los gestos y claro digo si es que muchas veces yo debería trabajar en Apple o me debería hacer caso a mi jefe pero bueno eso es un poco lo que pasa con las grandes organizaciones pero no es que mi jefe sea malo ni que el otro sea bueno sino que pues uno va por donde va y vas viendo las cosas venir entonces bueno empresas empresarios emprendedores gente que utiliza tecnología o gente que la quiere utilizar y los ponemos en contacto con las personas para que se cree tecnología social o sea tecnología que realmente sirva para las personas aparte de eso hacemos servicios de accesibilidad web hacemos servicios de asesoramiento en proyectos europeos e internacionales proyectos de consorcios para para abarcar el proyecto para empezar proyectos que tengan que ver con con formación hacemos proyectos interesantes como yo que sé estamos haciendo en 2010 hicimos la primera vez el camino de santiago es una peregrinación que se hace en españa desde son 700 kilómetros que se hacen a pie para llegar a santiago de compostela y que claro como toda peregrinación pues incluye pues hoteles bueno alojarse ver monumentos caminar moverse orientarse es decir muchísimas de las tareas de la vida diaria y por tanto lo que hacemos es hacerlo como escenario de las marcas las empresas que quieran poner su tecnología y al servicio para que se vea como con la tecnología es más fácil hacerlo ahora estamos haciendo un hub de empresas un grupo de empresas ya muy potente trabajando en este tema de la tecnología social y bueno no falta trabajo y sin confinamiento con confinamiento preguntabas carlos pues con confinamiento hemos empezado el WTS que son webinars sobre tecnología social que los tenéis todos en funteso.org a partir de ahí están todos hemos hecho ya 6 con gente que tiene bastante que decir acerca de la tecnología y la tecnología aplicada a la sociedad nuestro claim nuestras frases tipo pues es tecnología para la vida para que se viva mejor con tecnología tecnología para la vida simplemente y y también nuestro gran lema de trabajo diario es o lo que nos resume nuestro trabajo tenemos gente muy importante trabajando con nosotros bueno tenemos no sé si se le conoce mucho a ella Seraphine Zubir el cantante que es amigo mío y un chico que estuvo dos veces en Eurovisión y un gran músico y gran deportista pues está con nosotros también hay mucha gente pues nuestro gran lema de todos los días es creer crear y crecer o sea creer en lo que hacemos creando y por tanto creciendo y eso es un poco lo que hago hoy en día todos los días que bueno Enrique bueno se siente satisfecho de todos sus proyectos actualmente ya está más como como se dice en reposo o trabajando igual de intenso es decir está más descansado en su vida ya está más tranquila que hace 10-15 años atrás yo por la ley en España como las personas ciegas tenemos un coeficiente reductor y en vez de jubilarnos a los 65 años nos podíamos jubilar los que somos ciegos de siempre a los 52 es decir yo hace ¿cuánto es? 11 años supone que estoy jubilado tengo 61 pues desde los 52 pues eso estoy jubilado ¿no? desde el 2011 9 años pero claro yo me jubilé ya para trabajar es decir como tengo una pensión que es la base de mis ingresos pues a partir de ahí yo no me jubilé para decir ah voy a descansar y no sé qué sino no voy a seguir trabajando en mi fundación en la que yo creé con otra gente en la que Celia es secretaria y con otra gente que no conocéis pero que están por allí y no, no yo primero me siento más activo que nunca o sea el hecho de no trabajar para sino un poco bueno siempre trabajas para alguien pero no en una gran institución que pues te constriñe a lo que bueno pues te quito los días de tal a tal hora y hacer lo que te dicen y tal que está bien pero que cuando ya trabajas por tu cuenta pues yo me siento más satisfecho que nunca en ese sentido por otro lado la creatividad pues sigue ahí y vamos todos los días intentas 100 cosas de las que puede ser que salga media pero si no intentas ninguna no sale nada y por tanto bueno de 100 te puede salir una pues para no andar haciendo decimales pero pero tienes que intentar esas 100 el camino del éxito está lleno absolutamente sembrado de fracasos y no pasa nada por fracasar entonces yo no no estoy más descansado ni más bueno estoy más descansado mentalmente porque hago lo que quiero eso es muy importante me dedico a lo que me gusta es muy importante me gusta a lo que me dedico que parece una tontería dicho al revés pero también es verdad y después en mi vida personal pues también pues unas cosas te llevan a otras y cuando estás bien y transpiras transpiras felicidad pues acabas siendo feliz y haciendo feliz a la gente que es lo que interesa que eso además la gente te lo devuelve te lo devuelve y y al final acaba siendo un bucle de de felicidad que al final felicidad es hacer lo que uno quiere estar contento y tal o sea yo estoy físicamente hago mucho más que hacía a lo mejor hace 10 años porque trabajo mucho más y dedico más tiempo y tal pero es en algo que me gusta y ahora mismo estoy he venido para acá pero 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 no he venido de vacaciones o sea estoy trabajando o sea todo todo es una parte que sí que se va uno a los bosques o se baja a la playa o no está allí en Madrid pero y sobre todo si llega un nuevo confinamiento pues prefiero que me llegue aquí en Galicia que hay más aire libre y eso que que en mi piso de Madrid pero nada más o sea la verdad que yo alterno el trabajo con el disfrute porque disfruto trabajando y también disfruto con más cosas entonces la verdad que últimamente disfruto con todo incluido mi trabajo entonces lo voy alternando con otras cosas pero no estoy muy bien bueno Enrique dos preguntitas finales para mi intervención y hacemos un descansito bueno la pregunta usted sigue sigue desarrollando programando tiene algún diseño algún aplicativo para para dispositivos móviles o en el computador programa todavía como persona ciega y cuál es la página principal para que las personas puedan visitar la página en Varelaria es que se llama o enriquevarela.com cuáles son las dos páginas que podemos ofrecer a los participantes para que ellos sepan de Enrique y sus proyectos bueno yo sigo programando ya no hace tiempo que no programa porque las cosas han evolucionado mucho y yo creo que todo el mundo llega un momento en el que hay cosas que tienes que dejar yo lo que sigo haciendo bien o creo que lo hago bien es llevar grupos de gente que programa o grupos de ingenieros es decir yo sé lo que la gente quiere entonces sí que hemos colaborado o he dirigido aplicativos aplicaciones que bueno yo sé lo que la gente quiere de las aplicaciones y sé tratar con ingenieros y con programadores entonces prefiero que el tecleo el código lo hagan ellos y pero sí por ejemplo hace tiempo que hicimos un reconocimiento de colores para el iPhone y tal pues bueno pues todo eso yo lo dirigí o sea quiero decir que yo me dedico más a dirigir acciones que a programar yo programar ya no me no es que no me guste es que no no tengo tiempo o sea es una labor que tuvo su momento en mi vida y que he programado hasta en hexadecimal pero pero ahora no ya no me llama más la atención lógicamente por la evolución tecnológica de uno dirigir proyectos se puede hacer ahora por ejemplo por ejemplo nosotros hicimos un estábamos haciendo lo que pasa que a la chica la despidieron para una buena amiga que se llama Nuria del Saz es una chica ciega total que presentaba un telediario en la televisión de Andalucía de aquí de España estuvo durante unos 10 años presentando un telediario como cualquier persona evidente lo cual era su sistema de leer las noticias que increíble yo eso no soy capaz de hacer tenía un braille hablado y tenía allí la escaleta de las noticias y ella iba repitiendo lo que le decía a un braille hablado pero si tú la veías a ella era como cualquier locutora lo ocultaba perfectamente entonces como el braille hablado se acaba solamente porque ya no se puede conectar con otros equipos pues estaba ya decía no sabía que iba a usar porque volviendo al braille hablado no hay nada más seguro cuando Blaise me contestaba aquello de que por qué voy a hacer un PC si tengo esto el braille hablado lo enciendes y está donde estaba eso no existe ahora mismo ni siquiera en un mac o en un mío lo enciendes y ahí está el cursor donde está bueno tú Carlos lo sabrás porque lo tienes ahí y y entonces decidimos hacer un prompter para ellos hacer una aplicación en iPhone que con gestos sencillos le fuera leyendo también la escaleta y en eso estábamos era una prueba que podía haber para mucha gente ciega cualquiera que te haya que dar un discurso o lo que sea para que te vayas leyendo cuando de una parte a esta chica la despidieron de la televisión y no por no tener braille hablado ni por no leer bien sino fue un tema de recortes y el chico que hacía la programación se murió y entonces bueno pues se quedó el tema ahí pero siempre andamos haciendo haciendo programas y equipos y teniendo ideas de las últimas que hay bueno por las webs Celia acaba de mandar la bueno Varelalia fue un es mi es mi blog particular pero hace mucho tiempo que no escribo voy poniendo cosas de ahí según se me ocurre pero en cuanto a mi vida personal más mi carrera digital y tal pues bueno de una manera está en fundación no es la mía pero eso es junteso.org junteso.org la mía mi web digamos mediática de personal de lo que yo hago y donde se cuenta todo lo que hago es Enrique Varela punto TSH tech que le acabo de poner Celia en el chat y y bueno esos son los sitios donde se puede me dice Celia que os cuente yo no sé si a raíz de los de la parte de programación y tal hay un vídeo por aquí mío que me felicitó este Tim Cook porque nosotros tenemos una colaboradora alguno de los que se dedica a la tecnología igual conoce a Roberto Pérez de Paz que es el primer chico ciego que se licenció en Cuba en computación es muy amigo personal y está ahora viviendo en Miami con Danais Bautista que es una chica cubana que también se quedó ciega de un accidente y en Madrid cuando muy buena guitarrista de jazz y cantante muy buena y cuando se estaba abriendo la vida en Madrid pues se cayó un día al metro y le cortó un brazo también y claro ya no toca la guitarra evidentemente solo canta Danais Bautista y un día estaba hablando con ella y me preguntaba si yo ya tenía el Apple Watch pero yo me me esforcé mucho en buscarle un método para teclear con una mano porque ya es muy tecnológica también y al final bueno control y tal y así fueron para Miami y dije tú estarás usando el Apple Watch y digo sí, sí pero con una mano no vas a poder y entonces empecé a pensar en el tema y resulta que todos los gestos se pueden hacer con la nariz y con los dos labios y entonces pues bueno grabé un vídeo que Sergio os está mandando el enlace ahora por ahí que se llama está en inglés y se llama eso cómo usar un Apple Watch incluso si eres ciego y solo tienes una mano y porque sí que se puede usar el full pero vamos de eso hay cosas hay cantidad de cosas que se inventan que la gente no sabe hasta dónde llegan porque yo por ejemplo nuestro hijo de serie de mío tiene lo mío de vista lo que contaba antes de Peters pero además tiene autismo pues yo no le conseguía que utilizase computadoras ni nada y una vez le robó en 2009 le robó el iPad a su madre empezó a jugar con un juego que estaba jugando ella de cortar frutas y un tío con una habilidad impresionante y lo tenemos grabado también en mi canal de YouTube porque es que yo no me lo creía y claro no saben lo que han inventado o sea quiere decir para cierto tipo de gente el tocar pantallas y el mover dedos sobre pantallas es una cosa mucho más familiar que agarrar un ratón y tener que imaginar que la flecha sube o agarrar un teclado fuerte y tal en fin que no no me quiero así extender mucho pero que es que hay cosas decía jo tres horas va a ser mucho la verdad que podía estar a una noche porque hay un montón de cosas que además me gustan entonces no quiero aburrir a la gente pero bueno es un poco historia de la tifrotecnología pero historia viva porque no es que yo me haya jubilado ya digo yo sigo trabajando y podemos seguir haciendo cosas excelente no pues la idea es saber de la vida de la vida de Enrique claro pues el tiempo es oro pero hay que aprovechar Enrique lo más que se pueda muchas gracias bueno Enrique vamos a hacer una pausita para que haga ahí su respiro se tome agüita me imagino que tiene ahí su agüita para que se refresque y se nos presenta ahorita a Balú si la podemos no tengo aquí la agüita así que me voy a cortar el vídeo del agua y me voy a la habitación inmediata bueno me voy con el auricular hagamos una pausita de cinco minutos si le parece Enrique mientras Marlon por favor aquí nos ayuda con el chat con las preguntas vamos a hacerle orden y organizados cuando interactuemos con el micrófono ir abriendo los micrófonos por lista y hacer las preguntas respectivas Marlon ¿cómo va por allí el chat? ¿hay preguntas? Carlos ahí es manitas levantadas el chat no lo he revisado aún tengo dos manitas levantadas en este instante bueno esperemos esperemos entonces cinco minutos que Enrique se haga su descanso mientras usted ahí mira si hay en el chat preguntas vamos haciendo el orden y usted me va diciendo de dos personas a ver quiénes quiénes van a hablar de dos personas para tener el orden por vos Mario Zárate sí ya ya ahorita ya vamos sí correcto ya un momentito Mario un momentito ya cinco minuticos y iniciamos con las preguntas para que Enrique pueda hacer un un reposo ¿por vos se puede preguntar? sí sí claro pero entonces en orden ¿cuál es su nombre? Carlos en el momento por el chat Jorge Cárdenas ¿cómo? ¿cómo señor? Jorge Cárdenas bueno un momentito entonces primero Mario y Jorge en cinco minutos por favor ese es el orden por ahora gracias ok por favor a los participantes ahí tenemos un orden levantando la manita Carlos ¿me regalas cómo es el comando para alzar la mano? alzar la mano es al izquierdo para alzar la mano sí antes de Mario y Jorge había manos levantadas Marlon sí señor está Julián Mega estaba primero está después Andrés Alegría y está Teresa Prias bueno entonces vamos con ese orden veremos cumplamos el descanso con Enrique y ya en cuatro minutos continuamos en el chat vi una pregunta de la misma persona que tiene la mano alzada que es Andrés Alegría y están preguntando es por el correo de 11 de 11 o el correo de Enrique Varela tal vez no dice 11 dice sí señor del correo de la 11 bueno debe ser más bien el correo electrónico de de Funteso de Funteso porque ya Enrique ya no trabaja ni la hora con la 11 el correo electrónico de Funteso es si no me falla la memoria info arroba fts punto org si ahora me confirma Celia info arroba fts punto org ese es el correo de Funteso donde se pueden comunicar con Celia que es la secretaria de Enrique y ya por ese medio se pueden comunicar y aprovecho un saludo para Celia agradeciéndole toda su colaboración para lograr este de conversatorio bueno bueno esperemos tres minuticos más por acá pregunta Guillermo Acosta que le gustaría que le respondiera sobre sus impresiones pero acerca de que Guillermo puntualiza impresiones sobre que impresiones si hacer la la pregunta más más precisa si gracias pues aquí yo encontré más arriba que Guillermo había hablado de braille tradicional tiene seis puntos pero hay un braille que tiene dos más para ampliar los signos o el uso por eso mi pregunta el braille de ocho puntos si ocho puntos correcto si ya ahorita entonces hacemos esa inquietud bueno yo estoy por acá ya bueno ya está listo Enrique o quiere dos minutos más no 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 está bien ya se refrigeró me he recuperado como los buenos deportistas bueno gracias Enrique muchísimas gracias he estado escuchando todo el rato bueno Enrique acá hay una pregunta del chat la repite Marlon la del braille por favor porfa los demás micrófonos silenciados si apenas se hace les dé la palabra vuelven a activar los micrófonos para tener un sonido el uso de las líneas braille u otras tecnologías de este tipo nos exige aprender el braille de ocho puntos esa es la pregunta Enrique sobre braille de ocho puntos había algo anterior que decía que el braille de seis o de ocho que tiene dos puntos bueno yo creo que tiene que ver vamos a ver el braille tradicional efectivamente es de seis puntos y con seis puntos se pueden representar solamente sesenta y cuatro cosas por pura matemática por lo tanto el braille es un sistema súper redundante es maravilloso no no se ha inventado nada mejor y yo soy braillista de toda la vida y me gusta pero pero claro lo convierte en un sistema digamos redundante en el que no se pueden hacer estamos haciendo música matemáticas un montón de idiomas con esas sesenta y cuatro combinaciones lo que quiere decir que tenemos que tener signos de mayúsculas signos de un montón de cosas y símbolos repetidos hacia mil novecientos en mil novecientos cuarenta y algo hubo un catalán que se llamaba Abreu le añadió dos puntos más al braille para para escribir música porque ah eso es lo que se me ha olvidado es que hacemos música sí y con braille música es dificilísimo porque los que hemos estudiado piano y demás ya no es porque sea difícil porque tengas que memorizar memorizar y después tocar sino porque no todo no hay una norma tan clara sobre cómo se copia música en braille y por tanto cada copista copia de una manera o sea yo que me he hecho la carrera pues sabía cuando venía una sonata de no sé quién pues quién había quién había hecho por sus costumbres pero no porque no hay nada universal que diga que un dos redondas más no sé qué o sea bueno dos redondas siempre es dos bueno total este hombre a breu le puso dos puntos más lo cual la música lo hacía muy fácil entendía que ocho puntos era difícil de leer y es verdad que la gran genialidad de braille estuvo que hasta el número seis incluso los que ven se les ponen un triángulo un cuadrado un pentágono un hexágono hasta ahí con un flash de menos de medio segundo lo cuentan a partir de siete ocho ya no ya no es tan fácil no se sabe muy bien por qué la neuropsiquiatría tendría que explicar por qué pero eso ocurre entonces dos puntos más primero son más largos se pasan de la yema y después pues eso son más difíciles de digamos contar o percibir bueno mi percepción bueno esto se inventó en España y se inventó para la música después cuando llegaron los computadores resulta que si bien con seis puntos se pueden se pueden hacer 64 con ocho se pueden hacer 255 que era la casualmente la tabla así la american standard code por interchange o information donde el código estándar americano para intercambio de información donde cada letra cada símbolo tenía un número pues la A era el 65 minúscula y así nada minúscula y así bueno entonces se da la casualidad que alguien también allí en Estados Unidos anda si le ponemos dos puntos más a Braille no tenemos por qué andar poniendo mayúsculas ni signos de número ni no sé qué ¿no? y inventaron el computer Braille el Braille comporterizado que ya estaba inventado en España para música pero bueno le metieron dos puntos más entonces de eso como de todo hay detractores y hay defensores personalmente yo prefiero leer en seis puntos pero es que la tecnología nos permite y ya voy a la pregunta bueno primero esos dos puntos más ya he contestado parte de la pregunta pero eso de que si las líneas Braille nos van a obligar a Braille ocho puntos afortunadamente ya no es cierto porque una cosa que antes era muy difícil yo cuando traduje el Eureka 4 era muy difícil hacer que es decir que hubiera un programa interno que interpretase que cuando uno en un teclado normal pone una A pero la pone con la mayúscula en la línea Braille salgan los puntos 4,6 y después el punto 1 ahora es facilísimo de hecho yo tengo iPhone y con la línea Braille si lo pongo en Braille grado 1 con Braille literario o sea seis puntos pues si yo estoy en un chat de Whatsapp y te creo 4528 pues me sale en la línea Braille si no hay números la D he dicho 526 la B perdón la E la B y la H y eso lo hace solo con lo cual no me obliga a aprender que los números son de la A a la J con el punto no sé qué debajo es decir no es obligatorio ni necesario el Braille de ocho puntos para quien no le guste hay gente que se acostumbra a él y le gusta a mí no esto es como un tema como la escenografía que yo soy gran partidario y la tienes la tenemos en el iPhone y en todo esto se respetó yo recuerdo de haber intentado hacer la escenografía porque el Eureka 4 y el propio Braille hablado lo permitían en España se estaba en un momento que por lo que fuera se decidió abandonar la escenografía porque decía que desalfabetizaba a la gente yo nunca he sido partidario de eso si encima de leer con seis dedos lees en un sistema como la escenografía a mí me encantaba y yo sé que hay símbolos o sea la ortografía me la sé igual porque las contracciones son de V a lo que sea o no sé qué pero bueno al margen de estas discusiones quiero decir tenemos la escenografía tenemos el Braille de seis puntos literario además con signos de número mayúsculas historiales así que no se nos obliga a aprender el de ocho contestando he contestado muy largo pero es que lo del Braille me gusta lo siento ok bueno adelante la pregunta de vos con Julián Mega por favor abra su micrófono y sigue Teresa es tan amable prepárese Teresa vamos en ese orden primero Julián Mega adelante Julián si está por ahí bueno buenas tardes Enrique un gusto escucharte así en directo gracias por tantos años de desarrollo de compartir información hace 21 años quedé ciego y estos últimos 20 años fueron de mucho aprendizaje muchas gracias quería hacerte una pregunta soy de Argentina hay muchos desarrollos tecnológicos creo que uno de ellos o algunos de ellos van relacionados a la realidad aumentada es decir que la tecnología nos describa hay digamos hacia dónde va la tecnología hacia dónde ves que hay desarrollos en ese sentido en ese sentido o en otro quiero decir sé que es múltiple la respuesta gracias Julián apaga tu micrófono y para escuchar bien a Enrique gracias procuraré por una parte muchísimas gracias y gracias por ir a Argentina un sitio donde yo he estado muchas veces un país muchas veces como decía antes con Celia incluso reparando por ahí hablados y haciendo y haciendo cosas por ahí en realidad bueno estar diciendo por un lado me dice realidad aumentada y por otra parte me dice cosas que no tienen tanto que ver con la realidad aumentada la verdad que cuando cuando definen algo no está muy claro yo todavía no tengo muy claro lo que es la realidad aumentada hace mucho tiempo en Nokia había un juego que se llamaba creo que Mosquitos que yo hoy definiría como realidad aumentada y era muy divertido porque tú agarrabas la cámara te ponías a ver la pared de tu habitación pero el juego te pintaba como Mosquitos encima de la pared o sea viéndolo a través de la pantalla y entonces bueno pues tú recorrías aquello y los ibas disparando y matándolos realidad aumentada también ahora le llaman a eso a estar mirando un monumento con la cámara y que abajo pues como Google lo reconoce te ponga un título y quién hizo el monumento bueno yo no tengo muy claro lo que es la realidad aumentada pero lo que sí que tengo claro que en el tema nuestro y me has inspirado tú en la pregunta y a lo mejor creo que te contestaré con esto lo que es el reconocimiento de imagen está avanzando terroríficamente muchos habéis oído hablar de un producto iralí o iralita que nunca sé cómo se dice que se llama Orcam que bueno que es una cosa que se acopla a cualquier tipo de gafas y que acaba haciendo CR te lee cualquier cosa te dice alguien quién es si lo vas a etiquetar antes y hace algunas cosillas más pero en las propias las tecnologías tanto de Apple como de Microsoft como de IBM como de otras grandes en reconocimiento de imagen que sirven para muchas cosas feas también o para muchas cosas que nos gustaría menos como es reconocerte si pasas por un sitio y si eres un criminal por detenerte y tal pues cada vez estaréis observando los que utilizaréis tecnologías que pues en Facebook pues a lo mejor nos cuentan ya cosas o el iPhone te cuenta pues mira la foto se ve a Carmen no sé cuántos y a Enrique no sé qué y detrás hay mar y montaña y un sol eso eso es el reconocimiento inteligente de imagen y cada vez está ocurriendo de alguna manera es que no sé si responde a todo eso de realidad aumentada pero pero bueno sí se hace y eso cada vez ahora se está aplicando al vídeo de forma que no va a tardar mucho en que la audiodescripción y lo siento por la gente que trabaja en eso pero bueno la tecnología es como es se puede hacer absolutamente sola y que al ver una película se nos cuente pues se entra por la izquierda no sé quién y va a disparar y no sé queda un tiempecito pero no tanto y en cuanto a realidad aumentada no por terminar una cosa sí que hay alguna aplicación que usando la realidad aumentada sí que ya es capaz y eso va a mejorar que no me acuerdo el nombre que por ejemplo llevas el teléfono apuntando hacia el arte o colgado del pecho y si él utiliza técnicas de realidad aumentada para recordar todas las fotografías todo lo que hay o sea todo lo que va viendo en ese camino que tú haces por ejemplo cuando te acompaña una persona que ve en un restaurante conocido aunque tú vas a repetir desde la mesa al 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 toilet y a la vuelta entonces esa ruta te la graba y la siguiente vez te guía eso se llama Cleu eso se llama Cleu efectivamente pues claro mira se me ha olvidado es que hay otra cosa que se llama Clau que era una cosa parecida de accesibilidad y tenía ahí una dislexia pues efectivamente eso también está basado en realidad aumentada y yo creo que que suenan buenos augurios además aunque parezca mentira yo lo había dicho hace mucho tiempo y sí que se está cumpliendo el sector del automóvil nos va a ayudar mucho a las personas ciegas pero no en la cosa esa sencilla de decir no que me meto en un auto y me lleva no eso no me gusta a mí no es conducir bueno me gustará claro cuando Google saque equipos o Tesla y que yo me siente en el auto en la puerta de mi casa y me lleve vale eso no es conducir no pero en el auto sentados al volante la persona que maneja tiene que ser ciega a todo lo que no sea la carretera las manos las tiene que llevar en el volante y los pins en los pedales por tanto de la industria del automóvil vienen grandes cosas como Siri o conversatorios de estos conversacionales perdón como Alexa o cosas estas vienen de la industria del automóvil donde tú desde el auto puedas hacer un montón de cosas jamás han pensado en los ciegos pero nos viene muy bien hay muchas cosas que se han hecho sin pensar en nosotros y vienen muy bien pero bueno yo creo que por ahí van las cosas la tecnología cada vez hay más cosas aprovechables hoy estaba en un webinar de derecho con abogados y demás ¿por qué no se hacen las cosas en las administraciones? ¿por qué las webs y todo esto no son accesibles? ¿es un tema de tecnología o no? la tecnología hoy por hoy permite que casi todo no sea accesible cada vez más es mejorable por supuesto y habrá nuevas tecnologías y hay que mejorar muchas cosas y por ejemplo en el tema de electrodomésticos en programar las grabadoras en las cocinas todo ese tipo de historias pero bueno por ejemplo me están me están contando ahora por el Charles Celia y tienes razón que ya desde hace mucho tiempo Capsis un GPS que vendimos aquí en España lo inventó una gente francesa fue un sistema creo como una cajita de fósforos muy pequeño que tenía GPS y te guiaba y el sistema era conversacional y no lo inventaron pensando en personas ciegas lo inventó una persona que una vez se perdió en Japón una persona en Japón que no hables el idioma que te pierdes en una ciudad como Tokio que por mucho que veas no entiendes la escritura de ellos los carteles las indicaciones de las calles y el tío se sintió tan fatal que yo voy a hacer algo que sin mirar ni nada me vaya guiando y después descubrió esa empresa descubrieron y claro el público más adecuado para ese bicho éramos las personas ciegas de hecho se vendieron muchas unidades de ese equipo y al final la empresa se acabó reconvirtiendo en una empresa de artículos para ciegos están haciendo teléfonos y cosas así en fin he contestado muy amplio otra vez pero bueno realidad aumentada pues eso la realidad se va aumentando con cada vez más cosas tecnológicas y yo creo que el problema no está en la tecnología que cada vez avanza más sino en cómo se aplica y que la gente la aprovechemos y las empresas también y que los servicios públicos eso las pongan estaría realmente muy bien Enrique Teresa está por ahí para que haga su pregunta corto y precisa la concreta la pregunta porfa buenas tardes Enrique adelante buenas tardes ¿me oyen? sí adelante siga ¿de qué país eres? ¿qué ciudad? Barranquilla ¿su nombre cuál es? Teresa Prías adelante adelante Enrique muy buenas tardes un placer tenerlo acá pues digamos presencial a través del celular bueno quizás esto no tiene nada no tiene que ver mucho contigo pero como hiciste parte mucho tiempo de la ONCE la ONCE hace muchos años fue el pionero en crear el módulo para personas sordos ciegas ¿cierto? sí adelante sigue ¿cuál es tu pregunta? ¿qué tecnología conoces tú que sea fácil práctica para que una persona sordos ciegas pueda utilizarla y pueda comunicarse con el mundo exterior? de acuerdo gracias sí esa es la pregunta apaga apaga tu micrófono Teresa por para escuchar bien Enrique muchas gracias yo tengo que tengo que confesarte Teresa que ese es un tema en el que estoy bastante menos experto de lo que me gustaría las personas sordos ciegas yo son personas con las que he trabajado muy poco y en tema tecnológico la verdad que sinceramente no no he estado muy metido en qué tecnología ellos pueden utilizar por supuesto los que pueden leer y los que son ciegos desde pequeños pues sí que utilizan el braille comunicadores he visto un montón de ellos pero pero no he visto nada tecnológico tecnológico que realmente resuelva de forma digamos más o menos automática el problema de la comunicación hombre yo he trabajado mucho en domótica y pues lo que le vale a cualquier persona sorda como son vibradores para que cuando te llaman al timbre y cosas de estas sí es que cuando se une la sordera y la ceguera la verdad que yo conozco varios y varios ejemplos mi madre que 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 estuvo de pionera en colegios de 11 desde pequeña trabajó con mucha gente sordocera se comunicaba con ellos por el sistema antirológico me cuenta de gente que incluso casi sabía interpretar lo que la radio decía las radios aquellas antiguas que vibraban mucho hacían vibrar el suelo interpretaban los programas yo he visto cosas en personas sordoceras que increíbles pero sinceramente jamás porque además la 11 solo llevaba parte era un siempre ha sido un sistema aparte de los que nos dedicamos a tecnología normal yo no he tenido no es una disculpa quiero decir que no era en mi departamento y nunca he tenido oportunidad de trabajar en serio o sea profundamente en ese tema y la verdad que es un tema que me llama mucho la atención y es un reto tecnológico pero que no he abordado nunca así que no no te puedo dar una respuesta buena porque simplemente no estoy experto en eso perfecto Enrique bueno sigue Mario por favor actives usted el micrófono Mario y se prepara Jorge gracias Carlos Mario adelante cortico y preciso Enrique muchas gracias por esa riqueza tecnológica Enrique yo soy nuevo en estas LIDES soy una persona de baja visión de 75 años no yo sino pocos meses en estas LIDES he oído de la de la 11 ahorita sé que por lo que charlaste que es una fundación me gustaría saber cuál es su misión visión qué objetivos y si tienen ayudas a nivel a nivel internacional mi preocupación es por la siguiente en Colombia creo yo que la mayoría de ciegos están en la parte en las zonas rurales pero ellos tienen doble ceguera la ceguera visual física y la ceguera mental están muy cerrados no tienen quien les ayude muchas veces porque no tienen un computador o no sabe que existe entonces me gustaría saber un poco de eso muchas gracias ¿de qué ciudad estás Mario? de Bogotá Bogotá muchas gracias apaga el micrófono por favor gracias listo adelante Enrique bueno en cuanto a la 11 11 es la organización nacional de ciegos de España se fundó en 1939 y al acabar nuestra guerra civil y ahí le dieron una concesión de una lotería con la cual que sigue vigente hoy y con la cual pues han mantenido una serie de ayudas para las personas ciegas y deficientes visuales liberando al Estado de hacerlo nosotros Estado dejamos vender una lotería exclusiva sobre todo en un periodo de dictadura que duró del 1939 a 1975 en el que estaba prohibido el juego tú sí puedes hacer una lotería 11 y atiendes a las personas ciegas en sus servicios y demás ¿no? y y entonces nosotros Estado no lo atendemos claro bien o sea el Estado delega en esa organización que no es una fundación es una organización de derecho público o algo así no sé jurídicamente exactamente es una corporación de derecho público de carácter asociativo eso es diría yo lo que ponen sus estatutos en principio todo lo que la ONCE puede hacer fuera de España o que hace o que hacía yo llevo bastantes años fuera ya sea a través de FOAL fundación que eso sí que es una fundación ONCE para América Latina que dedican ayudas en diversas cuestiones incluida la Tiflo Tecnológica pero bueno me gustaría que hubiera alguien aquí de la ONCE porque yo realmente no soy el más indicado desde el punto de vista que ya llevo mucho tiempo sin trabajar con ellos y que no les represento ¿no? pero bueno a nivel conocimiento personal te puedo decir esa parte y después lo de la doble cegra me ha llamado la atención bueno la gente que esté yo no sé si están en el rural si es un es un un problema añadido o no depende pero bueno lo que es conocer yo cuando en mi época de enseñar a la gente sí que he conocido y lo compartiría contigo eso de que hay gente hay gente que se se queda ciega en edades adultas como parece ser tu caso y que efectivamente si no si no se conoce que que existen bueno ahí hay dos grandes grupos la gente que ya ha usado computadoras y demás cuando cuando veían y se creen que no lo van a poder utilizar y entonces les enseñamos pues tanto como bueno como buen software o lo que sean las herramientas que ellos prefieran o gente que incluso no no ha utilizado jamás computadoras y entonces les tienes que empezar a enseñar a usarlo como método de que bueno pueda suprir y ayudarle en su con su ceguera entonces bueno no sé qué más decirte yo todo lo que la ONCE pueda canalizar de ayudas está a través de FOAL por una parte y por otro lado sí que es muy importante la formación que haya gente que pueda formar sobre todo las personas que se quedan de mayores en el uso de la tecnología porque la tecnología realmente cada vez es más sencilla de usar y a las personas cegas cada vez nos empodera más nos da más cosas que para nuestra calidad de vida bueno muy bien Jorge está por ahí adelante ahora su micrófono cortico y precisa la pregunta Jorge Jorge está por ahí si me escucha adelante Jorge si lo escuchamos qué tal buena tarde Enrique buenas tardes todos soy Jorge Cárdenas de qué ciudad de México la ciudad de México adelante y bueno mi intervención es en cuanto a pues a las listas donde ya nos hablaste de las que creaste donde se realizaba no sé si llamarlo ya podcast semanal donde presentaste algunas cuestiones de incompetencia de las personas que utilizaban el teléfono para escribir el cuerti y el otro alfanumérico y bueno cuando nos hablabas de la asesoría que Stevie Wonder creo le pidió también a la ONCE en cuanto a dispositivos tecnológicos esas son páginas también brillantes de gentes como él y otros músicos como los que salieron de España el jazzista que nos comentabas hace rato y el diseño del programa en aquel entonces en Symbian del LTXTS si no mal recuerdo que después a ti te satisfizo más el el Voice Dream y que mucha gente ya lo tenemos yo desde que lo recomendaste en el en en Whatsapp pues ya ya lo lo usamos y pues son cosas muy muy brillantes que nos participaste en aquel entonces pero si nos puedes hacer un recuento de esos de esas anécdotas que te acabo de mencionar y preguntarte concretamente cuál es el dispositivo a ti que mayores satisfacciones te te dio en cuanto quizás a su creación su que haya llegado a tus manos a tus manos si no interveniste tú en su diseño en fin solamente eso y pues un gusto saludarte recordando grandes gente como tú jonathan que ya lo mencionaste el mismo javier dorado me parece que el diseñador de aquel programa para simbien y pues es todo enrique gracias por la por permitirme esta intervención saludos a todos jorge gracias apaga tu micrófono adelante enrique gracias bueno gracias jorge me haces una pregunta que podía es una intervención que podía prolongar mi intervención una hora que cuente anécdotas y yo ya estoy en esa edad que contar anécdotas pues claro son muchas me ha sacado el tema del podcast del que yo no he hablado aquí y sinceramente es verdad yo empecé a hacer podcast en yo creo que en 2000 sería 5 o antes que hice el Valeraria podcast intentando contar cosas y lo recibía mucha gente a mí me dio mucha sorpresa cuando en 2007 o 2008 conocía a Roberto Pérez que he citado antes la primera persona que se licenció en Cuba en computación ciega pero que se me ciega que me contaba cómo repartían mis podcasts por CD por toda la isla y todo porque allí no tenían ni casi tienen todavía internet ni posibilidades y dices jo que bien sigo insistiendo en mí la mayor anécdota es contar lo que sé y lo más difícil es saberlo contar es decir que os llegue simplemente yo envidio a gente claro ahí en ni en México ni en Colombia tengo yo referentes ejemplos que os pudiera citar aquí en España yo diría Manuel Toaria o sea un científico de altura que sabe mucho y que lo sabe contar a la gente que sabe mucho y lo sabe contar pues yo hombre yo mucho sé simplemente me queda mucho por saber por supuesto pero sé mucho por acumulación de conocimiento de años de dedicación a esto pero lo más el reto más importante es saberlo contar y y que la gente lo participéis de ello saber transmitir la la ilusión y y que se y que se aproveche lo que uno sabe para que lo sepan otros lo he dicho dos veces hoy con esta pero no me importa repetirlo porque es muy importante guardarse la información y no contar lo que uno sabe no sirve para nada no sirve para que uno se lo quede entonces es importante así que todas esas todas esas anécdotas de bueno de grabar podcast siempre lo he hecho así yo tengo una anécdota curiosa con respecto a esto de contar cosas y y de compartir conocimiento que es que como dije yo los primeros grupos de de personas que después se dedicaron por toda España por la ONCE a hacer lo que ellos llaman instructores instructores de infrotecnología que es un poco lo que contó Carlos al principio lo que él hace enseñar a la gente a usar la tecnología les había formado yo a todos y por cuestiones de titulación académica y demás pues como yo al final no hice carrera porque no había carrera de informática entonces yo he hecho cursillos no tengo carrera universitaria me he pasado un poco lo que a Steve Jobs que jamás he ido a la universidad bueno he ido pero a cosas a la universidad yo pasé por la universidad pero la universidad no pasó por mí pues quiero decir que estas cosas pues tienen sus sus dificultades pero bueno yo recuerdo que después de haber formado a todo a todo este grupo de gente y de todo lo que yo sabía hacia hacia 1998 cuando me fui a Galicia me dijeron que me que me dedicase a eso a enseñar a la gente y entonces tenía una compañera de las que yo había formado en mi departamento que hacía lo mismo que yo pero ella era pedagoga tenía mucho miedo a la tecnología no le gustaba lo hacía porque bueno le gustaba un poco pero ella era más bien pedagoga que tecnológica y yo Luz se llama mi compañera y yo pues salí a la calle empecé a explicarle a la gente cosas lo explicaba el lenguaje técnico porque esto no pues agarras enchufas esto no sé dónde no sé qué la gente se me frustraba no entendían nada pero bueno es que no me entienden y yo sé un montón y se lo quiero explicar y hablando con ella tuve una de las experiencias más grandes de mi vida yo le enseñé a ella a perder el miedo a la tecnología y ella me enseñó muchísima pedagogía que es lo que tienes que hacer para que el otro te entienda cómo te tienes que amoldar a la otra persona cómo el papel de maestro o de enseñante es muy importante y tienes una responsabilidad muy grande cómo te tienes que poner por psicología te tienes que poner en el lado de la otra persona y ponerte en su sitio y explicarle las cosas en lenguaje y de forma que ella lo entienda eso es lo más difícil de enseñar pero cuando se hace bien la satisfacción es tremenda entonces sí que te sigo contestando Jorge quiero decir todas estas experiencias que tú mencionabas y todos los intercambios con Jorge y las perdón con Jonathan y con Dorado con Javier y el haber creado este tipo de programas y tal pues viene un poco de eso de compartir entre gente el conocimiento siempre había un bueno había un programa que se llamaba Barrio Sésamo o algo así de dibujos de animación para críos para chicos pequeños que me acuerdo que lo representaban muy bien con pictogramas se veían dos círculos como dos personas así dos círculos y decía que una vez había una persona que tenía una idea y se veía un triángulo dentro del círculo y otra persona que tenía otra idea que se veía un cuadrado dentro del otro círculo entonces las personas se contaron sus ideas entonces en los dos círculos había ya un triángulo de un cuadrado es una cosa muy sencilla de explicar o sea de contar pero que lo contaban con toda esa pedagogía que tenían en Barrio Sésamo que a mí me encantaba es compartir es hacer crecer el conocimiento no solo es economía colaborativa pero también es ciencia ciudadana y conocimiento colectivo me encanta bueno Enrique gracias Marlon dos personas más por favor si tiene nadie en el chat o levantada las manos tenemos en el chat Marlon ahí tenemos varias preguntas entonces Javier Enrique pregunta en su concepto el braille terminará siendo obsoleto debido a la informática sí o no y por qué adelante Enrique gracias esto es una pregunta de esto es una pregunta de enjundia yo no puedo predecir el futuro en el sentido de que no puedo predecir si se va a inventar una cosa mejor que el braille para que la gente leamos lo que sí puedo decir convencidísimo es que a pesar de que hay disensiones en esto la vía por la que entra el conocimiento cuando se lee y la vía que entra por el conocimiento cuando se escucha son distintas en el área del cerebro son diferentes y eso que el cerebro es muy curioso yo contaba y hago un pequeño paréntesis cuando dije que me fui en 2010 a la universidad en estudiar visión táctil la visión táctil era acabó siendo un equipo de una cosa que vibraba tipo como los tacones que te ponías en la palma de la mano y que te representaba lo que tú veías en una cámara que tenías en unas gafas a la altura del nariz te lo representaba pintado como en una pizarra como si es una persona solo la silueta bueno yo os garantizo que yo he llegado a verlo no a tocarlo a verlo la mano no se movía aquello te vibraba no es mover y tocar el contorno de algo se demostró científicamente y publicaron que con el cerebro con el tacto se puede ver probablemente con el oído se puede gustar y probablemente con el gusto se puede no ser esas cosas esas transposiciones de cosas existen lo que realmente es el cerebro quien procesa entonces en el momento y salvando todas esas historias yo creo que no se ha inventado nada mejor que el braille para que nosotros leamos la vía de la lectura es importante yo cuando quiero aprender algo bien lo leo y no con Voice Dream sino con Braille y cuando quiero escuchar una novela sí es diferente lo del braille obsoleto es como yo no sé si por ahí por estos países pero aquí en España se ve todo el teatro que está en crisis el teatro se va a acabar el braille o sea matadores del braille hay todos los días no porque además cuando alguien inventa algo basado en el sonido o sea una startup que que se les ocurre hacer algo para ciegos que muchas veces no han consultado con las personas ciegas e inventan alguna cosa que no tiene mucho sentido yo creo que se lo he ido a gente hasta como bueno no voy a citar empresas pero como gente que hace cosas de estas que ven y que reconocen texto y tal y dice acabaremos con el braille porque para qué quieren el braille que es un sistema todo el mundo lo primero que dicen sus argumentos mucha gente cuando inventan un euro es para qué se quiere el braille o sea matadores del braille hay todo lo que quiere y sin embargo hombre el braille tiene un problema tiene un problema muy gordo que es que para la gente mayor es muy difícil aprenderlo fijaros antes me preguntaban sobre gente sordociega y no he sabido contestar en el sentido no he sabido no he podido porque no es mi especialidad sin embargo he trabajado muchísimo en intentar enseñar braille a personas adultas que no está el problema y yo me he inventado un sistema que nunca se aceptó por acá que no sé si serviría o no era cuestión de experimentarlo que era representar las formas de las letras en vez de los puntos la gente se centra mucho en los puntos pero si si una A sí que es un punto pero una B es una rayita y una L es una rayita más larga y una V es como una L en vista porque hasta ha sido una curva y así sucesivamente a lo mejor para gente que el tacto no lo tiene muy experimentado puede empezar a leer así es una manera y otra manera estuvimos trabajando en unos guantes que inicialmente estaban hechos por una empresa que los había hecho para la exploración mamaria es decir están llenos de un gel que los bultos los nódulos de las mamas se notan mucho más y ahora para hacerse la exploración por si hay algún nódulo o bueno para prever el cáncer de mama resulta que yo me puse a leer braille con eso y digo no si resulta que es que es como un amplificador del tacto estuvimos experimentando un poco eso aquello pues cayó también en fin me estoy extendiendo como siempre pero quiero decir para mí el braille obsoleto nunca si tiene ese problema de que la gente mayor no hay que inventar sistemas de cómo enseñarlo bien el braille electrónico cada vez será más barato puede quedar obsoletos el braille en papel como está quedando obsoleto el libro en papel porque la gente tiene sus ebooks pero leer es leer y salvo que alguien invente algo para leer con el tacto con la nariz con las codos o con lo que sea pero que sea leer mejor que el braille pues bueno si lo inventan nos apuntamos pero de momento es que no hay nada mejor ha habido mucha obsolescencia programada también por la tecnología porque es que hacer una síntesis de voz ha resultado ser mucho más barato pero si de algo nos quitó Luis Braille fue de los años que llevamos de retraso con respecto a Gutenberg del lenguaje del boca a boca el romance el hablar el contarnos historias unos u otros al poder leer que los videntes empezaron mucho antes cuando Gutenberg y los libros salieron de los monasterios y empezaron a llegar a todo el mundo vamos el braille fue un salto exactamente igual y renunciar a eso me parecería la religión bueno bueno Enrique gracias Nancy otra pregunta en el chat tomarlo un momentito ¿quién Nancy por favor? listo Luzmery Merchant pregunta ¿qué considera de los software libres en los lectores de pantalla? bueno adelante ¿qué considero de los software libres? pues mira estuvimos hablando de software libre sobre software atado creación creación comunitaria volvemos a volvemos a lo de a lo de antes de expandir conocimientos de economía colaborativa software colaborativo bueno libre o no libre vale muy bien bueno NVIDIA ahí tienes NVIDIA como gran ejemplo de algo que hoy por hoy yo creo vamos lo digo por información de otros porque yo se lo he abandonado y estoy con estoy con Apple ahora pero todo el mundo que yo conozco y gente de confianza dicen que NVDA NVIDIA ya ha superado adiós con creces la gente acá en España hay muchos ellos usan los dos porque en España pues han tenido un acuerdo con PIDON Scientific y me parece que para toda la gente que es de la ONCE tienen una copia gratuita pero pero vamos creo que NVIDIA está mucho mejor cuesta más tiempo hay que colaborar hay que hacer cosas yo empecé con eso como dije en 2007 después pues la boleta me llevaron a otro lado pero que esa comunidad sigue viva y yo del software colaborativo del software libre en general no puedo tener más que buena opinión cuando se llega a buenos resultados si hablamos ya de sistemas operativos como Linux y todo eso yo la verdad que ahí mi experiencia es peor pero pero es porque somos humanos y la gente que hace software libre lo último que se fija es en las personas que tenemos necesidades especiales una cosa es en BDA que ya está pensado desde el principio para ser un sustituto o un mejorador de JOS y otra cosa es que Linux pues salga accesible desde el principio como sin tener que cumplir la 508 o como sale como sale el sistema operativo de Apple en fin es otra contra la visión bien Nancy otra pregunta por ahí en el chat Carlos tenemos varias manitas levantadas ¿quiénes? dos personas ¿quiénes dos? Andrés Fernando Andrés Fernández y Karen Torres bueno hay esas dos personas entonces Andrés Fernando por favor activen su micrófono y se prepara Karen buenas tardes para todos ¿quién habla? ¿quién habla ahí? hola Andrés Fernández ah ya ¿de qué ciudad eres? de Pitalito Huila, Colombia adelante Andrés dale bueno una pregunta esto ¿qué tecnologías hoy en día se están utilizando para las diferentes discapacidades? me presento mucho gusto mi nombre es César Andrés Alegría Fernández de Pitalito Huila, Colombia muchas gracias bueno cierra tu micrófono para escuchar bien Enrique adelante gracias se prepara Karen apaga el micrófono Karen mientras tanto ¿qué tecnologías se utilizan para las diferentes discapacidades he creído entender? sí sí correcto sería para hablar sería para hablar una otra una ochentera ¿no? porque depende en cuánto dividamos las discapacidades me lo interrumpo por acá bueno pues las diferentes discapacidades pueden ser visual y pueden ser de pronto algunas físicas pero pues en general me podría referir como a la parte visual correcto a eso iba eso iba de las visuales hemos hablado bastante en esto hoy porque realmente de de visual de ciegos de personas ciegas ha ido todo el o está yendo todo el todo el todo el este este conversatorio así que bueno de visuales yo creo que no te las tengo que volver a referir utilizamos para computadoras pues lectores de pantalla para teléfonos utilizamos lectores de pantalla para movilidad o perros guía o bastones al final te hablo muchas veces de los de los palos tecnológicos al final después de mucha tecnología en mucha dirección IP mucho internet mucha lo mejor que hay que perdonando a mi perro cuando no tienes perro para guiar a una persona es un palo o sea una cosa muy sencilla bueno hay cosas muy sencillas basadas en el palo la cosa esta de fregar con lo que se frega ahora que por lo visto es un invento español también es un trapo pegado a un palo y quitó a la gente de andar por el suelo en España se inventó el chupachup que no sé cómo se llama por ahí por eso es el caramelo ese que va en un palo y así hay muchas cosas interesantes basadas en palos bien para la gente que no ve pues más o menos yo creo que se está claro y para otro tipo de discapacidades pues depende que para la gente con movilidad reducida pues desde sus sillas de ruedas hasta cada vez más joysticks con los que manejan mejor cosas y demás yo en movilidad me gustaría me gustaría ya que haces la pregunta pues contar también otra anécdota y que va de anécdotas un poco la cosa bueno anécdota histórica es verdad uno de nuestros patronos José María Albrázola señor de San Sebastián su mujer se murió de helad esclerosis lateral amiotrófica entonces con un ingeniero de allí de San Sebastián también amigo se ve muy involucrado en el problema era viudo pero le sentó muy mal bueno la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que realmente te encarcela en tu cuerpo solo mueves los ojos y oyes pero no puedes hablar y estás como encarcelado en tu propio cuerpo porque no puedes hacer absolutamente nada a la sazón este hombre conoció de Israel una tecnología que usaban los cazas los aviones de guerra en los cuales en el casco del piloto moviendo la mirada iban viendo los objetivos y cuando los centraban en la mirada y en el casco parpadeando dos veces disparaban sobre ellos bueno pues esta tecnología de guerra la transformaron en tecnología de paz y lo llevaron al PC y ahora ya también en Mac a una tecnología que lo que hace es mover el mouse el ratón la flecha del ratón por la pantalla utilizando la mirada y cuando parpadeas dos veces o con otras técnicas ya haces clic con lo cual gente que no puede mover absolutamente nada nada y nada es nada más que los ojos y oír y ver se les abre un mundo de posibilidades impresionantes pues no solo cubre la ELA la esclosis lateral amiotrófica también puede cubrir cosas como pues parálisis cerebrales y demás calibrando el equipo una vez la gente está de no estar comunicada para nada a abrirse al mundo imaginaros lo sabéis aunque todos podéis hacer con la compu todos los días gente que no podría hacer absolutamente nada se me ocurre al hilo de eso hasta para gente que no mueve nada hay tecnologías que esto se llama eye tracking o sea seguimiento de ojos y resulta que como muchas tecnologías pues vale para otras cosas ahora mismo está sirviendo para yo lo pensamos y decimos pues para por ejemplo un médico en un quirófano que está operando pero que tiene que pasar una radiografía por una pantalla o ver hacer que un software haga otra cosa pues eso lo hace con la mirada y no tiene que levantar ni dejar las manos del instrumental hay muchos muchas muchas facetas eso hacia la pregunta que hace que hace Andrés me hace gracia porque o sea me hace gracia me hace gracia responder que muchas tecnologías que están hechas para gente con discapacidad como es esto lo estoy contando después al final tienen muchas aplicaciones la síntesis de voz no se inventó pensando en las personas ciegas para nada o sea que y al revés hay inventos pensados en la discapacidad que después pues sirven para todo el mundo la máquina de escribir bueno hay varios que se disputan quién la inventó pero a mí la teoría que más me gusta no fue un tal Olivetti sino la historia que más me gusta es de alguien que tenía una un amante que que se quedó ciega y la caligrafía que tenía era fatal escribiéndole letras escribiéndole con una pluma con lo que fuera en aquel momento en un papel y entonces decidió inventar una máquina que basándose un poco en la imprenta pues pudiera hacer aquello e inventó por lo visto la máquina de escribir hay cantidad de bueno el teléfono es un invento para sordos alguien en vez de utilizar las bocinas aquellas que utilizaban pues decidió pasar un cable de un sitio a otro y hablar hay cantidad de cosas que están basadas en la discapacidad y que después han servido y han sido importantísimas para todo el mundo así que bueno es un poco lo que te puedo es que claro discapacidades hay tantas que yo que sí que tecnologías se utilizan para cada pero bueno así aprovechado y te he contado dos cuentitos y espero que no te importe porque más o menos yo creo que depende la carencia que tenga uno pues se puede suplir con tecnologías casi siempre bueno Karen si está por ahí abre el micrófono adelante ¿de qué ciudad eres? hola buenas tardes Karen adelante ¿de qué ciudad estás? de Cúcuta adelante cortico y preciso bueno mi pregunta era si hoy en día es fácil conseguir el famoso Braille & Stick ok bueno adelante Enrique cierra tu micrófono Karen gracias no lo sé ¿se me oye? sí sí lo escuchamos no lo sé allí Karen pero acá en España me parece que hay alguna oferta de ya los últimos que les quedan porque en Onfey compraban mucho stock y tienen pero vamos yo mismo estoy buscando porque como decía antes confieso que yo mismo habiendo hecho tanto por ese equipo no tengo ninguno y bueno realmente es un equipo que te puede valer en plan museo porque ahora el problema que tiene ese equipo es que no se comunica con nada no tiene internet no tiene no es que tiene un puerto serie se pueden hacer cosas pero es muy difícil autónomamente funciona pero vamos yo no te lo no te lo des recomiendo lo que no sé es dónde se puede comprar desde luego sí que bueno Freedom Scientific adquirió a Blazy Engineering y por tanto ya no sé si en Freedom venderán y bueno no sé si que había hace poco había algún equipo que no sé si seguirán teniendo o no ok Enrique Nancy otra pregunta a Marlon por favor por allí dos personas más en mano pregunta de Juan Pablo Coronado dale adelante listo dice Henry creó los idiomas del JOS en español para todas las configuraciones como lo son Eloquence Vocalizer Zapping 5 cierto y cuál es la diferencia que usted puede establecer entre NVDA y JOS vale adelante Enrique la primera parte la primera parte no la primera parte que no ha entendido que quiere decir si yo hice esas traducciones sí aparentemente pero digo Henry Henry o será Enrique ¿no? tal vez ahí dice Henry será no usted tuvo que ver tuvo que ver con Vocalizer Zappi tal vez Eloquence no no tuve nada que ver con eso o sea con la conexión con la conexión entre ellos y la síntesis de voz no he tenido nada que ver no estaba en aquel momento ahí y la segunda ahora de interpretar la primera si eres tú y la otra pregunta es que cuál es la diferencia que usted puede establecer entre NVDA y JOS yo pocas porque insisto yo llevo desde el 2008 sin trabajar con Windows yo lo único que sé es lo que me cuenta la gente yo en BDA a mí me gustaba ya más en 2008 tenía hacía menos cosas que JOS pero sería interesante para eso entrar en grupos los hay en vistas de correo NVDA aquí en España tiene una comunidad muy potente abierta a toda Latinoamérica y lógicamente digo por el idioma abierto a todo el mundo pero vamos por el idioma están abiertos a toda Latinoamérica y tienen acaban de sacar incluso un libro de cómo manejarlo y se mantienen con muy pocos con muy pocos fondos pero a mí lo que me llega es que está muchísimo más avanzado funciona mucho más rápido y sobre todo que las cosas que le van sugiriendo los usuarios se van reflejando pero insisto yo no puedo hablar de primera mano porque yo no lo uso puedo hablar de lo que ha mejorado ha empeorado VoiceOver en estos años pero desde el 2008 yo no uso Windows lo tengo que confesar bueno bueno por acá tenemos otra pregunta en el chat de Marta Lucía niño dice desde su experiencia ¿de qué forma podríamos facilitar el uso de la línea braille en la educación y el trabajo sabiendo que con estas dos herramientas las estamos integrando? Bueno no lo entiendo bueno no entiendo probablemente sea una pregunta que tenga que ver en el contexto en el que la haces no sé la línea braille evidentemente es una si vamos a ver si te refieres a línea braille versus papel yo sí que creo que la línea braille es una es una gran ayuda para la gente desde que empieza en edades tempranas a educarse lo digo porque claro después de lo de contexto porque depende acá en España si hubo mucho reticencia a que la gente muy joven utilizara la tecnología durante unos años hubo esa reticencia es decir hombre no que ya se les darán cosas tecnológicas cuando sean mayores de momento tienen que utilizar papel y no sé qué y Perkins y algo así y sin embargo yo sería partidario desde edades tempranísimas de darles ponerles a su disposición líneas braille y ponerles a su disposición cualquier tipo de anotador hay líneas que son anotadores no takers como no haya hablado pero que va integrado en la propia línea braille yo no sé si he entendido bien la pregunta pero desde luego cómo podemos fomentarlo pues simplemente fomentándolo o sea decir en vez de dando papel sistemas antiguos intentar desde edades tempranas poner ya equipos electrónicos que además son más ecológicos y si de entrada son más caros pero bueno caro o no caro depende quién dé las ayudas y quién los subvenciones en fin lo que sí que hay que hacer y es un reto que nadie me ha preguntado por él y sí que sí me encantaría que se hiciese hay gente que hemos estado trabajando por ello es inventar algo que pueda subir y bajar puntos y sea más barato que lo que haya estado como braille una de las cosas que tienes es que efectivamente las líneas braille son muy caras pero bueno quitando ese ese aspecto bueno quitando quiero decir cómo se puede reforzar pues eso simplemente reforzando porque la gente utilice línea braille desde bien pequeño para que aprendan a leer lo que no se puede hacer es no enseñar braille incluso y ahí me mojo más de lo que de lo que ha ido la pregunta digo me mojo me meto más adentro incluso aunque se tenga resto visual yo siempre abogo por enseñar braille los restos visuales en muchos casos se acaban perdiendo y si la gente como ve mientras ve algo miran papeles o no sé qué o oyen voces o voces pero les da valencia a aprender braille cuando llegan a ciertas edades y pierden la vista se quedan totalmente analfabetos así que de acuerdo bueno y por acá la última la última Karina Karina pregunta Karina pregunta ¿qué proyectos tienes en mente en la actualidad y tecnológicamente ¿qué crees que hace falta para la población ciega? por crear por crear bueno proyectos proyectos como fundación tenemos muchos tenemos que tenemos que hacer crecer nuestro nuestro conjunto de empresas para que nos dediquemos a hacer más cosas en temas de tecnología social estamos haciendo un proyecto muy bonito que empezamos en empezamos en 2014 que se llama Young Social Makers que está relacionado con nuestro trabajo en lo que es impresión 3D es un tema que a mí me parecía muy poco mucho tiempo esto y hay cantidad de cosas que se quedan nosotros yo mismo descubrí la impresión 3D hace hacia el 2010 2011 y también pensé lo mismo que con las computadoras digo esta la gente ciega nos puede llevar muchísimo porque hay cantidad de cosas relieves que se pueden hacer en impresión 3D entonces me especialicé con eso se especializó la fundación y transmitimos ese conocimiento y hemos llegado a hacer un un taller con gente que está en riesgo de exclusión chavales chicos y chicas entre 10 perdón de 15 y 25 años que querían aprender a hacer diseño digital y les enseñamos a a programar máquinas y a a programar impresión 3D y a diseñar productos y después hemos encontrado con gente con gente sobre todo mayor para que les contara qué cosas la industria no hace por ellos objetos que pudieran imprimir en 3D y salían cosas tan curiosas como algo para sujetar las muletas los bastones que ellos llevan que cuando los dejan apoyados en una mesa lo normal es que se resbalen y entonces se tienen que agachar que es precisamente lo que no pueden hacer eran productos que la industria no hacía bueno salen muchas cosas es decir hay hay muchas cosas que hacer nosotros en eso en 3D estamos trabajando este proyecto lo seguimos adelante estamos haciendo un proyecto varios proyectos europeos ahora mismo uno que se llama diversamente coding que es para enseñar a personas sordas que son muy proclives a aprender este tipo de cosas a codificar a programar para máquinas para ordenar para computadoras y demás bueno estamos haciendo un proyecto para formación de formadores en cursos de online para gente con discapacidad bueno proyectos tenemos bastantes bastantes grandes y pequeños y había una segunda parte que decía que se me ha olvidado porque había como dos partes una que proyectos se estén trabajando y otra no me acuerdo siempre se me ha olvidado hasta allí era la pregunta pues Enrique ya muchísimas gracias por su por su momento por su espacio si tiene algo que adicionar muchas gracias ya ya no nos mal tiempo para más preguntas muchísimas gracias a todos los participantes y agradecido realmente un 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 conversatorio enriquecedor y estaremos aquí pendiente de todos sus proyectos Enrique muchas gracias vale yo yo agradeceros que que me que me hayáis invitado mira Celia está mandando el enlace de John Social Makers no sé no entiendo como Celia me aguanta hasta estas horas aguanta aquí porque son las doce y media de la noche en España sí sí no que muchas gracias por haberme invitado me encanta hablar para gente que pueda sacar cosas de lo que decimos me gusta el nivel de participación que está siendo muy alto y supongo que además como se graba después esto quedará claro lo que quiero dar sobre todo muchísimo las gracias a toda la gente que estáis asistiendo porque se ve que el tema os interesa y yo creo que la tecnología para nosotros es algo más que una herramienta es una herramienta pero una herramienta muy importante así que y sobre todo y después en la parte intelectual o menos fuera de lo tecnológico transmitiros lo que me preguntó Carlos antes y deciros eso que seáis felices que es fácil no es difícil es cuestión de acomodar vuestras pretensiones a vuestras posibilidades así que es fácil de decirlo no es tan fácil de hacerlo pero una vez que se consigue se vive bien se vive feliz y y nada pues un mundo tecnológico para todos que sin pasarse o sea usarla como herramienta que es lo que es la tecnología bueno excelente y todavía serenatas Enrique toca guitarra piano si bueno guitarra todavía si esta noche no porque me echan esta noche lo que voy a tocar en la almohada ahora mismo pero piano no piano no porque el piano hay que ensayar mucho y cuando se deja se deja pero guitarra y guitarra si bueno Enrique muchísimas gracias y estaremos aquí prestos a cualquier otra situación próximos conversatorios muchísimas gracias Enrique fue un placer un privilegio tenerlo por acá muchas gracias a los participantes gracias bien bueno muchas gracias por haber participado en este conversatiflo hoy 23 de julio 2020 las personas que no han que no han hecho sus que no han puesto sus datos por favor les repito los que puedan escribir en el chat el nombre completo número de identificación de qué ciudad o qué país están conectados un teléfono y correo electrónico y los que ya han escrito sus datos conversatorios anteriores solamente escriben su nombre completo y número de identificación y los que por alguna circunstancia no pueden escribir los datos por acá nos pueden mandar a mi teléfono de whatsapp no Gracias.